Listo Listo, listo, listo Ya no vivo aquí también güey Ya, ya está Déjame poner mi celular para Que después se pueda ¿Totilocos con camarón? No Mandos Gaming ¿Cómo me escuchas güey? Chingón, chingón Aguas, aguas Ya andamos con todo Vamos a empezar A cocinar, ok, mandos Gracias por acompañarlos Acompañarnos este día Este En hacer este Super stream, banda Está apuntado para allá Pero lo voy a poner para acá Este stream Vamos a hacer Camarones Quedamos La Meili No sé qué pedo Según era Ladies Night Nunca No están streameando El chavo que tiene trabajo Ni me avisó nada güey Pero bueno Lo prometido es Ah, gracias al Itze Por la suscripción Muchas gracias Saludos apoyando Muchas gracias Muchas gracias Itze ¿Cómo están? Itze Itze Ok, mandos ¿Qué es lo que vas a hacer tú güey? Ok A ver, espérame Déjame aquí No más ajustar algo Porque no te escuchas En mi stream Creo güey Espérame Propiedad de Saca Creo que va a ser esto A ver, ahí habla güey Ah, ya ¿Lo escuchas? Oh, ya A ver Sí, es de prueba Sigue hablando Sigue hablando Ok Pues voy a hacer Una michelada De camarón Ajá Y un platillo De camarón Con un alado Con arroz Y Y unos tostilocos Con camarón Ok Michelle El mando Si se fue Más allá De los chingones Mando va a ser Camarón güey Con No Una michelada Con camarón Va a ser Unos tostilocos Con camarón ¿Y qué más güey? Dijiste Un platillo Un platillo De camarón Con Un platillo De camarón Con arroz A la pluta Este sí se pasó A las gracias Al amigo Sinken Por La Este Suscripción De hecho Banda Déjenme les paso El multitwitch Aquí El cebas Oh, ya lo puso El cebas Mira, lo acaba de poner Pueden ir Para apoyar También al mandos Que anda aquí A todo lo que da Ahí pueden ir Y pasarse Si quieren ver Ahí O si no Está ahí El multitwitch Para que nos vean A los dos Simultáneamente Nada más Ponen el audio De uno Nada más Es igual Supongo Que se escucha bien Se escucha bien Se escucha todo chingón Yo voy a hacer Güey Unos pinches Camarones Camarones ¿Cómo se llama? Aguachile En Aguachile Güey Camarones Aguachile Güey Es lo que voy a hacer De peor Y la Lady Pig Lady Pig Ya no Le hablé Ni nada Pero Creo que anda durmiendo No sé qué pedo Güey Pero esto está bien Porque esto Nos da una puerta A poder hacer Más platillos Después Banda Hoy estuve trabajando Un buen rato Güey Y esta Acabo de llegar a trabajar Hace como media hora Mi esposa me hizo el favor De Ya listo Para el stream De comer Cocina777 Sí ya Listo Listo Gracias 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 por los beats Muchos Muchos La Mangly Se conecta Ya se conecta Público La Mangly What What the fuck A ver si llega la Mangly Me gustaría que estuviera acá También con nosotros En este En este Hoyo Ah ¿Saben qué? Tengo que tuitear Que se pase Del stream Deme un segundo Aguanta ¿Se ve? ¿En el motel? 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 No se En el motel? está así como se ve se veía un poquito el halladillo pero no no sé wey qué pedo no no está bien está bien se ve chico está todo bien ok pues ya piensa en mandos aumenta todo lo que quieras platicar lo que sea ok mi esposa me iba a ayudar mi esposa te va a escuchar wey lo que dices así que portate bien los camarones aquí están los míos también mira estaban a camaroncitos fresquecitos todo bien todo bien o gracias a londra como estas bienvenidos a toda la racita vamos a bajar hasta aquí vamos a limpiar los camarones pasan un platito para ir echándolos ahí mero que está perfectísimo son camarones fresquecitos vamos a hacer camarones aguachiles se llama aguachiles apesta puro camarón wey el amarillo y el rojo son un chingo no de camarones libre y media ok bajale hijo todo el volumen wey ah no diferentes diferente diferente ok banda vamos a pelear el camarón ayúdame a pelear el camarón hola ya lo voy casi no ok vamos a ir ya lo voy si escuchas a mandos gaming o no? si poquito ahí anda déjame pongo el stream del mandos ay este es el lado? si oh ya ah si 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 voy a poner el stream del mandos acá para que lo estemos viendo y poder interactuar con él ahí va el mandos eh va que vas a hacer primero mandos? la michelada michelada ay wey luego luego wey ah chupar afuera mamá eh pero espérate vamos a quitarle la cochinada cuando lo abras oye el ultimo? si cuando lo vayas abriendo ya se lo vas quitando cuando lo voy abriendo lo voy quitando como cuando lo vaya abriendo como me estas diciendo que se lo puedes quitar a ver saludos saludos yo lo queria que se para que se le meta el ajá no queria hacerle asi saludos 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 a la garacita eh banda estamos aqui este no suga su que es una michelada su que es una michelada el mando esta haciendo su michelada agamangada esta multistream banda para que vean tambien al mando es gaming al mismo tiempo simultaneamente yo te lo pongo yo te les quito el ese y a tu lo pongo que paso papito? quieres hacerle? lo tenemos que lavar o que? si despues de esto? no se le va el sabor? si se me no si le estas quitando la de esa? ahi esta banda asi mas pro eh dice la banda hola chopo como estas? comentando desde la cocina cuando andamos hazle la banda que esta pasando les diria que den like pero que no se puede dar like saludos a la banda tambien que anda ahi con el mandos gaming aqui ando viendo su stream eh aqui esta abajo de este lado esta su super stream ahi wey te andaba te andaba acuchillando aqui el kevin segun esta ayudando tambien despedazando el el camaron franz que? la franzoise saludos franzoise 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 saludos franzoise de sanseg french es franzoise no se que quiera decir franzoise porque eres muy sexy no se mira porque cuanto jajaja típico bien peoron mira ahi su michelada banda el mando esta con todo eh preparando michelada para que vayan a verlo y va a estar el chavo el chavo no pudo tuvo que trabajar mucho este ya saben que porque la vida en new york es muy cara saludos a la giselle saludos el kevin aqui esta tambien ayudando segun el buen que si me asuste porque casi mueres atropellado oh que me atropellaron pues no no porque cuando me lo conto pues ya estaba ahí conmigo jajaja cuando le obviamente ah antes no dijo oh es un fantasma wey pues no obvio que no lo estoy abriendo de arriba a que ella le esta quitando la zamadrola para que le entre bien el jugo de 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 limon asi para que queden perrones banda jeje hierba mala nunca muere ese el manos va a empezar con una este el manos va a empezar con una michelada banda eh ya la esta preparando de hecho ya casi la tiene lista con camarón es la idea va manos con camada adentro no se esta si la esta oh si la adentro va a la camada yo se que un rico que el fue pero con... pero con cerveza pero con cerveza se la va a tomar o que ? a ver a ver hola gotejo esta muy bien, muy bien como estas? ma nada, gracias al sebas por pasar a el multitwitch yo no se que haria sin el sebas la neta Me hace el trabajo más fácil, güey Tiene que aprovechar los 10 pesitos, güey, el Sebas Si no, la voy a tener que bajar el sueldo, no ¿Cómo está toda la banda? ¿Cómo está, banda? Aquí andamos chingón Todo chingón Ahí va ¿Pero ese camarón está congelado, güey, o qué pedo? No, ya está Oh, porque lo tiraste desde la bolsa, ¿no? No, así me lo como yo Estamos sacando la caquita, güey, sabrosita El camaroncito Es que ya está ¿Ya está cocido? Ya ¿Qué es eso? ¿Hola, chela? El clamato Oh, clamato Ya le hechó la escena, ya, güey Ay, güey ¿Está raro o no? ¿Qué pedo? Pues, ¿estás seguro que así se come o qué? Oh, es que va atrasado en el stream tantito, güey, por eso ¿Qué cerveza le echaste, güey? La Cruz La Cruz Aguas Aguas De la perrona Que dice ¿Quién más hace eso aparte del bandos, güey? Pues yo no había escuchado que cerveza con Con este Con camarón O sea, había escuchado cerveza Si se toma la cerveza con gomis, güey Imagínate, güey La gomichela La gomichela Ajá Entonces, que Que en el mando no puede hacer ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Jair? Bienvenido Estamos aquí cocinando bien priats Estamos con el mando Ahí está el multitwitch Por si quieren ir a ver también al mando Simultáneamente O pueden visitar Mandos Gaming Mandos Como así de mando, mando Mandos Gaming Y ahí, este, estamos Después que lo vayan a ver al Super Mandos Comentando Gracias, gracias, mandos Igual, igual ahí Aquí vienen al Al copo Güey, y nos quedaron mal Dos personas, banda El Chavo Mamón Y la Meli Pero el mando, güey Ahorita si no me meto, güey El mando ya empezaba, güey Güey, ¿por qué ya ibas a empezar Pinche mandos, mamón? Y a las 5 Pues no, no como que a las 5 Cada quien va a hacer su stream, güey Era a las 5 Para vernos, güey Y acá, güey Ya iba con todos Pinche mandos Y esperate, güey, nomás Sí, sí, no hay pedo No hay pedo, carnal Pero ya sabes, cuando es así Pues es juntos, güey Pues para que la banda vea que onda No, no es No es que qué, güey Andaba ansioso Andaba ansioso Andaba ansioso Andaba bien ansioso, güey Pinche mandos, güey Cuando lo vi Así como lo estaban viendo ahorita En la pantalla Así estaba, güey Con los caminos Dije, llora, qué pedo Este, güey, ya Ya empezó, güey Ya quería echarse su chelita Ajá, ya, ya Ya querías tomar, güey Sí Lo estaba tomando Oh, ya me contestó Meili Dice que le dio problemas Algo, algo falló Ah, pues ahí este Menly Ahí estamos Bendiciones Donde quiera que estés Que espero que Que yo sé, yo sé Sí, güey Petó A Menly Vamos a hacer camarones Aguachiles, se llama nomás así Aguachiles Sí, te quita los chiles, ¿no? Ahí está Gracias, te quita la música Te quita, te quita Para los chiles Güey, el mandos va a ser, güey Se hizo ya una Una michelada con camarón, güey Hijo de la A ver, tómale pues, güey A ver, te quiero ver Que te tomes, güey Ni la has tomado, güey No más Tómale a tu chela, güey Ya, ya la tomé A ver No veo en el stream, güey Creo que agajó la tirola a Berta, güey A ver, a ver, ahí está Ah, sos todo ¿Cómo sabe, güey? Perrón o qué? A huevo A huesos, güey Miel machín A huesos, güey Gracias a Luis Me enseñó con la cena Oh, sí Típico Puro borracho Se junta los mandos Este Va a ser También unos tostilocos Con camarón, güey Y va a ser A unos camarones Como fritos, ¿no güey? Dijiste Una osa Sí Una osa Una osa Hermano, se cocina Yo lo he visto Luego que hace sus streams Cocinando, güey Este güey Sí es eficiente, güey No No come varios que conozco Tenemos que lavar el camarón Sí Sí, jugarlo Por poquito Tantito, ¿no? Porque se le va a ir Todo el sabor Perrón Le faltan poquitos Banda Ahorita Nomás vamos a dar Una leve lavadilla Y vamos a ir partiendo Los limones Ahorita que acaba Este parte De los limones Y yo lavo esto De volar Más que lo sé Ahí pone Thank you Heidy camarones Heidy ajemanga Y sí, güey Huele fresco No está tan así, güey Los camarones No deben de oler Tan fuerte, güey Cuando son frescos Pues huele Regulazón, güey Ahorita que abrí la voz Así como que olía fuerte Pues supongo que Era por el olorcito Que le había quedado Pero estos son camarones Frescos El aguachile Tiene que ser Con camarón fresco Hum, huele bien No huele así fuerte, fuerte Pues Huele fuerte Quiere decir Que ya tienen unos cuantos días Güey De que lo sacaron del agua ¿Cuánto costó? ¿Cuánto les costó? ¿Cuánto costó? Estaba 7.99 ¿Cuánto compraste? Una libra y media ¿Libra y media? Iba a comprar dos libras Pero dije Mucho camarón Para el lavachile Sí, güey ¿Libra y media? Thank you Son 10 bolas 12 dólares Pon tú Como 11 Sí, casi 12 dólares Aquí es una cosa Y aparte lo demás Obviamente Trajiste Estos ¿Cómo se llama? Aguacates Como si me traje un aguacate Grande Fue de rápido Porque llegó Mi esposo Se vino aquí Y yo me quedé trabajando En mi jale Y me tuvo que ir a traer Hasta allá Porque mi patrona Más no No vale camote Güey, no No, este Me iba a echar el paro La tirada para acá La neta está similar al precio Pues sí No es caro Aquí el camarón No es así caro Que digas Ah, es bien carísimo Güey No, para nada Para nada Las carnes Sí En algunos lugares Sí Llega a estar Medio caro Depende pues También Qué tipo de carne Puro pinche camarón ¿Ya? ¿Ya tuvo? Ya Órale güey No, pinche camarón Ok, ya está Vamos a tirar esto A la basura De volada Esperenme Un segundito Me voy a lavar Las manitas Oye Le voy a dar una Enjuagada Nada más Esto de volada Pues diría que no Porque si me pongo Me la pede en agua ¿No? Agua Tengo una cabilleta ¿Verdad? 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 ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¡Ah, se me caí hasta el marco! No hay servilletas, mamá, mamá. Te digo que se me olvidó traerla. Sí, sí, sí. Quiero sacar toda el agua para que absorba el... ¡Ay, no! Que si conozco Vegetta 777, no. No sé quién sea. A ver, te voy. Ok, ya está el camarón, manda. Aquí está, perrón, arremangadón. Ahora vamos a partir los limoncitos. ¿Dónde están los limoncitos? Ah, ya me agarré acá, wey. Voy a oler a camarancito. Dice, puede ser más patrón, chica, bueno, no, wey. Es todo lo que da. El mango de esos mamás. Ok, vamos a echarle limoncito. A ver, ¿tenemos exprimidor? Sí. Creo que está ahí. La caca. Ok. Esprimidor para no hacer tanto trabajo. A ver, papi. Sí. Dice que... Si le hagas aquí. ¿Vas a querer este pepino? ¿Pepino? Ah, pepino sí. Pero ese ya acá, el último. Primero el lo de aquí. ¿Con esos o más? ¿Eh? Con esos, ya. No. No, 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 no. No, ya no, wey. ¿Quieres la papa? Medias lunas. ¿Papa? La papa, la cebolla, wey. Típico. El limón es para cocer el camarón, sí. Ya, pues, ya lo voy a dejar de mamada, no. Mi esposa ni cuenta, se dio, wey. ¿De qué? Sí, dijo. Todavía no se da cuenta mi esposa de qué pedo. Pues vean, vean todo lo que le queda, wey, de jugo. La desleccion. Estaba muy grande ese, wey. Déjenme meterlo más chico. Ni le saca nada a esta cosa, eh. Todo el jugo, vean, vean todo el jugo que le quedó, eh. ¿Cómo son los tostilocos? a ver los ostilocos ay wey yo quiero unos pongados pues ahorita te puedes preparar lo que quieras tenemos chips Kevin flip it over flip it over like this estás loco en la bolsa en la bolsa en la bolsa Kevin no metas tu mano wey casi te rebanas vamos la bolsita ay cojo ay esta bien pocosa ay esta bien pocosa pero me voy ya espérate en rodajitas asi verdad ok en media luna mas cortos que este como este si me ven llorar no se espanten todos me vamos a ocupar el limon para la para la esta como se llama para la salsa ya se esta cocinando banda vean tengo otro traste mas grande ahi arriba vean wey no se ve ahi esta vamos a dejarlo un ratito asi ahi para que este chingo le voy a echar otro otro ay no ay hijo de su mecha wey ah cuidado con la cuchilla vamos muy pegado prende el ventilador Kevin por favor prende el copi yo creo que con eso esta demolada vamos a hacer la salsa wey con la clases oh ya que estas haciendo manos ahorita wey ya los totilocos con esta cebollita o mas? un poquito mas pero si es un monton vamos a meter esto a ver a ver frio la mejor cebolla la morada la mejor cebolla la morada Kevin what's your favorite video game Kevin cual es tu videojuego favorito papi que? cual es tu videojuego favorito? que? no tienes minecraft? si? minecraft? ah no minecraft no videojuego de video game que quito video game? video game como esta la raza? anda en vivo el mando si ahi anda el multitwitch manda para que vayan a ver al super mandos gaming ok ya con esa no? ahi anda en vivo si ahi esta ya ahi anda tambien preparando ya se hizo una michelada con este un costiloco una michelada con camaron ay no uy se ven bien buenos ah con cacahuatitos si tu se sabes ah con cacahuatitos si tu se sabes eso de eso de barrio leco y los como le decía a este muchacho uno que salio en 3 stream que le ponian los el chacachaca que pico el chacachaca? el chacachaca este esta haciendo los tostilocos y va a ser creo tambien este un platillo un platillo un platillo con camaron y arroz entonces no pues mejor hubiéramos ido a su casa vive en el bay area asi para san francisco y por favor esta lista hall предлагa en los que salgan en los que salgan en los que salgan recientemente como sea terrestre okey este esta esta шая DUBA dame chance dame chance basura mas basura mas basura ah dejate te ayudo con ahora ya están los chiles ya están los chiles? ok vamos a ocupar unos 4 chiles 4 o 5 unos 5 no machas un monton 4 4 no voy a hacer el caso de que falte ya le damos con otro aguas con el cuchillo wey te vas a cortar no te cortas no mocosito agua ahi esta se la van asi wey si wey que me dicen wey wey esto se va a quebrar la verdad jaja como los de metal wey que eso es de edad asi mmm o tambien llevan camarones los hostilocos eh ahhh al gusto hueritos no super kevin aqui en la super kevin viendo que rollo ajaa el kevin no come nada de esto saluda papi dile hola que da pena verdad el kevin no la arma para para el twitch gracias a las que sale no mhm quiere ser streamer wey tambien dile holis 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 querien grande si verdad mhm mhm ya quiere ir a ver al al kevin a quien ah a quien ah mhm mhm que regrese que regresen los kevin bloods que dice a ver ahhh a la berta dominic provecho oh muchas gracias por la donacion carnal no pues ya se vio para los camarones wey gracias dominic por los los mil bits a la puta gracias dominic dominic ganan puros dólares es todo carnal muchas gracias hola hola chicos hola hola que onda lo siento chiquita tuve un problemilla y con mi pinche cámara el cable y este ahora estoy bien no me comunico con ustedes ya funciona mi cámara para que me vean cocinar el pro mmm es que no se como hacer para escucharlos ajá ajá pues porque no lo haces con tu celular el stream como lo puedo hacer con mi celular el stream si en twitch si de volada en twitch ajá nada mas metete en la aplicacion y ya le das ahi al a streamear y como hago para escucharlos a ustedes por la no tienes bluetooth a unos audífonos bluetooth que las puedes conectar a tu computadora con el disco si pero vieras que no se porque no me funcionan eso es lo que estábamos tratando de hacer ahorita los audífonos bluetooth mmmm tala no te funcionan en que forma al teléfono si funciona entonces si lo voy a conectar a la computadora el teléfono ajá ok demen unos 5 minutos ya voy a hacer eso ya tengo todo preparado si oye también yo también quiero cocinar si pero la idea la idea es que estes aqui pues con nosotros en la llamada si 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 yo voy a estar con ustedes no voy a cortar voy a estar con ustedes ok stream como se esta haciendo individual o grupal ah como grupal no pues tu nada mas metete la llamada y empiezas a cocinar y ya y ahorita le digo aqui uno de los mods que pongo multi twitch con tu canal ajá y ya para que puedan ver alla y de todos modos yo te los voy a estar mandando de aqui para alla para tu canal tambien ok 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 para que se den la vuelta asi es banda ahi vamos eh ahi vamos asi que dale 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 jejejeje ya les llego oye oye okey banda el mandos va ya esta con los totilocos comiendo wey pinche mandos espérate wey no man tengo un hambre banda perdón perdón okey tenemos chiles tienes ajo ajo si esta alla dentro a ver donde esta la licuadora donde prepara que es esto pimienta eso es la pica ese lo ponemos a la pica es que ajá es que debe de ser un poquito sabe a donde echo todo esto la licuadora pero asi es okey banda aqui lo puede echar no se cae ni nada lo echo bien si ok cuatro chiles cuantos ajos ahhh yo creo que es mucho hay cuatro ah porque si va a ser mucho nada mas un diente si cuatro un diente ahorita le echamos sal todo lo que se hace echale un dientecito era la chela y los tostilopos el mando esta haciendo stream ahorita va a empezar mainly tambien a hacer stream banda este ahhh que platique el kevin y el mandos para que hagan amigues no mames jajaja jajaja si dijo kevin yo tengo 12 años jajaja tiene 12 años wey dice ok ya esta aquí le vas a echar el jugo de limon juguito de limon y que mas y nada mas asi como va ahhh cebolla echale poquita cebolla para que agarre sabon ok no mucho no yo creo que asi nomas ahi esta ok ahora ok a ver ponlo pues yo no le estoy haciendo el princess house ahi esta ahi les va el ruido eh ok ahora como esta rico rico como esta rico rico mmm sabrosico la hiciste puedes no No, no, así no. ¿No la quieres tan licuada? No, nada más así, leve. Pues parece el chiste de esta cosa. Pues échale uno, échale uno, nada más. ¿Uno? Sí. Y ya nada más así. Sí, pues ya limón, chafión. Así no es, nada más es a que se... medio cede. No me dijiste. Y sí, mi esposa hizo smoothie de... de... chile, güey. Ya está. No, no me dijiste. No, pues ya valió camote, a ver. No, pero es... No, pues no, el aguachile no es así. No, está bien fuerte. No, ya valió camote, banda. Bueno. No, 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 no. No, no, ya chafió. Bueno, vamos a comer otro tipo de aguachile. No, es el mismo aquí, mi esposa. No, porque el otro queda fibroso y se le queda en el camarón. Es que le echaste mucho limón. Era el limón. ¿Qué le hiciste un smoothie? Sí. Güey, pero está bien, se ve bien. Hay que echarle ya ese... Oh, los pepinos. Vamos a hacer los pepinos. ¿Cuántos? ¿Uno o dos? Ah, yo creo que uno. A ver, no te agüites, hombre. Ahí está. No, 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 agüito. ¿Cómo? Ahí está, lo arreglamos. No, ya tengo hambre. A ver. Espérale este. ¿Qué dice? Ahora sí. Hazte para allá. No, ahorita te lo haces tú, Kevin. ¿A poco no? No dice, o sea, no me dijo. Pues es aguachile, nunca has comido aguachile. Nunca he hecho aguachile. Si él me hubiera dicho, no lo licúes mucho, tiene que quedar en esta textura y así, no lo hubiera licuado tanto. Güey, es un pinche licuado literal, güey, no manches. Ah. Ok. Ok. Ahora está bien picado. Ay, con su mecha, güey. Ahora lo voy a encoder. Ah, parte de la mitad, no, no, no. Ven. Ah, ta, 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 ta. ¿Qué va a hacer? 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 Oh, hasta atrás de eso. ¿Qué? Sí, ustedes, pero había el chile. Es que se la deja, pero no sé qué dijo. Se la deja. ¿Qué le quito la semilla, no? Ah, los macos le quitan la semilla. ¿Quieres la semilla? Ok. ¿Cómo lo quieres partido? Ah, cubitos. Oh, no, 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 no. No, quítese la porque se va a hacer... Haz tu lado, Kevin, para allá. Que ven que está en el stream, pero no hace nada. ¿Qué onda, qué onda? Ok, ok. Estoy probando. Ya tengo los audífonos. Ya tengo los bluetooth. Ya tengo el bluetooth. Ya tengo el teléfono y hay que comenzar entonces para que... Súbele un poquito más a tu micro. Si puedes... No sé si sea... Si es... Tal vez sea que a lo mejor soy yo o... Pero... Lo escucho muy bajito. A ver. ¿Qué? Lo voy a poner en... En el guac. ¿En el qué? En el qué, wey? En el guac. En el guac. Es como una... Como el disco, pero... Aquí no puso. Ni... 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 Aquí... Ahí está listo, listo. ¿Ok, aquí? Ajá. Aquí está la guachila. ¿Verdad? Sí, chiquitos. Chiquitos. No sé si. No sé si. No sé si no... Si no malo. Ahí está banda. Aquí está el... 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 Bueno, siempre uno... El licuado. Echando a perderse a perderse. Ahora, pues... Me vas a cuchillar. Es así. Es así. Es así. Echando a perderse a perderse. ¿Me escuchas? Sí, sí, sí. ¿Me escuchan fuerte? Ok, ok, ok. Claro, claro. Ahí está. Ok, ok. Ok. Listo, listo. Meli, ya va a empezar el stream. Me hiciste cuando pierdes el stream, eh. Mira que ya lo hice. Ok. Ay, justo me echa, wey. Ok, yo voy a comenzar. Es así. Es fuerte, wey. Para que agarre buen sabor. ¿Verdad que sí? ¿Qué? Ah, sí. Lady. Ahí está Lady. ¿A poco no? El molina para que haga esa nata. Tú y Lady están locas las dos. La licuadora es de Princess House. Bien, bien. Princess House. Wey, se hizo smoothie en vez de un pinche licuado normal, wey. ¿No? Ay. Que reza. Ahí anda mi canal. Saludos a la Lady. Un camarón de... Como lo que se vende allá en la ciudad. Esto no. Solo esta parte de aquí. ¿Cómo se llama? A ver, dame. ¿Verdad? 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 Ahí pueden ver el stream. ¿Lo vas a empezar ya, verdad? Sí, sí. Ya lo voy a empezar. Ok. Ya ahí está empezó su stream. Meini. Comentando. ¿Verdad? No, no. Pueden verlo en el multistream. Ahí pueden ver a los tres al mismo tiempo, banda, eh. Puro famoso, dijeron. Ok. No, no, no. Ya está. ¿Le vas a echar todo esto? Ya está. Así. Déjame le echo la cebolla. ¿No era mejor el otro? Traste grande para que se hiciera así. Ajá. ¿Debajo? Ajá. Sí. A ver. ¿Lo corto o así? No. A ver. ¿Todo mucho más trastes, güey, entonces? Este ángulo, porque necesito que vean la comida, no es que todo. Me van a quitar ahí. ¿Verdad que lo dejé? No. ¿Verdad? ¿Verdad? Así para que no le peguen nada. Ahí está, güey. Ok, a ver. Mándale, ¿ya ves? No se ven nada mal. Espérame, quiero ver cómo se... ¡Ey! ¿Qué va? Ok. Puedes poner a la mami en el... En el... ¿Verdad? Creo que ahí, más o menos así, ¿no? En el... Un poquito más de cebolla. Se está moviendo. Pimienta. ¿Esta es pimienta? Sí. ¿No tienes más pimienta? Sí, porque se va de mucha. ¿Ah? Es como cargas así. No lo muevo. Sí. ¿Esta es tu pimienta? Sí. Pues es que... Si le tocas... Te lleva mucho. Ya, ya andan bien. Oigan, voy a poner un stream de cocina. Ahí va, ahí va, ahí va. Con unas compas ahí. Espero que nos amanezcan para no me mueva mucho la cámara. Eh... Ok. Puedo poner el stream aquí en el teléfono. Para ver cómo se está viendo. Ahí está. Bueno, ya empezó stream mainly para que vayan a... A pasar allá también. A ver... ¿Pero qué vas a hacer mainly? ¿Qué vas a preparar? Ok. Voy a hacer un arroz con camarones. Arroz con camarones. Sí. ¿Sabían que en Costa Rica... Arroz. Arroz con camarones. Es... De alejo. El arroz y los frijoles. Verdad. Es el alimento básico aquí. Ajá. ¿Qué? ¿Está delicioso? Voy a explicarle los ingredientes, chiquillos. Yo sé que tal vez no me van a poder ver muy bien ahí. Pero bueno, vamos a ver. Digamos, el arroz con camarones. Lo que lleva son el arroz. Zanahoria. Tomate. Chile dulce. El chile dulce. Qué cosa rica. Que no es picante. Creo que voy a destrozarme el anillo, eh. Mi esposa hizo una salsa bien picosa. No. Nada más le echamos tres chilitos. Bueno, cuatro. ¿Tres chilitos? Sí. Cinco chiles. Y así tenemos el camarón. Pero es que a veces no salen picosos. Han de haber estado bien picosas. Voy a lavar el arroz. Está. Ya valió. Yo creo que la tiene que cocer más con el limón, ¿no? No. No, así ya. Qué vas a cocinar. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Le falta sal. Le falta sal. No, yo creo que están quedando con el... No, sí. Le falta sal. Sí, sí, sí. De Benjamín. Dije que el último día iba a echar sal. Ok. Este arroz tiene que escurrirlo bien. Bueno, yo lo lado la verdad. Sí. Pero la Nintendo Switch es más grande. El Sebas está haciendo una maruchan con camarón. para cuando las batallas de rap cuando benjamín me traes un intento para ver ella casi dice que se parecen a todos los raperos no hay este el volumen que deja de moverle no no pues nada más quiero que la sal se integre ok chiquillos vamos a conectar le echamos una pizca bueno unas dos pizcas de sal más o menos luego movemos el arroz un poco y dejamos los chile dulce en flor y está bien picoso muy serio bueno ahora bueno oigan quiénes son los que están cocinando entonces al fin a quiénes son los que están cocinando este mandos comentando y el super cojo el chavo no pudo porque tiene mucho trabajo no 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 pudo yo trabaje tarde pero hasta llegar pues también este hasta llegar bien el mando ya estaba cocinando el mando ya estaba cocinando y esperate wey que pedo y si mandos wey no va oh gracias gracias por el palo banda gracias gracias a la banda ok chiquillos voy a aprovechar y voy a voy a aprovechar para poner a calentar mi este mi sartén para poner los camarones en este caso los voy a hacer con mantequilla los los camarones perdon he hecho un tantito de mantequilla y los pongo a cocinar un toquecito aparte del arroz no van juntos ahi esta el mainly ahí en el multi para que vayan manda a ver a mainly carp cocinando si ya esta en vivo ya esta ahi con todo verana mirala nomas esta con todo ay no me esta a verla mainly carp cuando no juega fortnite se la pasa a la cocina asi que ok entonces bueno el arroz hay que esperar no se escucha si lo escuchas no se escucha no se escucha no se escucha wey ahi esta dice que mainly la arma mas en la cocina que en el forno wey y cuando no hace ladies night que mañana dice que sábado que uno reto dice con cuidado hijo con cuidado wey va a ser rebanada en mano wey mi esposa dije trae hay tostadas y trajo estas tostadas que dice cevicheria ah ya hay de las otras no se si vayan a estar buenas la neta wey se van a traer las otras pero usualmente wey la tostada que te hace mas daño es la mas chingona wey siempre he dicho eso ahora para celebrar para celebrar para este para este ah se me hace como subir tantitito la camara a ver espérate no puedo leer los comentarios chiquillos ahorita no se si me escuchan cualquier cosa me avisan ahi a ver ella sube la camara un poquito se ve un reflejo porque esta esta al solazo ahorita se quita unos 15 minutos wey asi que aguanten aguanten ahi esta aca esta aca el mando esta el mando esta esta en el strip tambien la neta se ve al tojo aguachile ahi estaban al aguachile esta bien picoso wey pero bien picoso ok ahi hijo su meche ya me dio miedo wey comer no no he comido nada wey es el problema wey ajá a ver hazte para allá pues para que déjame me come tomo agua o algo para prepararme porque no manches wey se ve bien 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 tenebroso wey eso se ve como una gelatina wey para que este es de de sugar film no te se perdió el chavo ok banda pasame una cucharita no ok cucharita o todo banda esta va por ustedes esta bien picoso bien picoso gracias por suscribirse chiquillos les cuento hoy también estoy celebrando que ya tengo el afiliado le dieron el afiliado a la main yo usualmente nunca comía saben cuando empecé a comer tostadas cuando empecé a echar mayonesa a las tostadas cuando comí por primera vez el aguachile fue la primera vez que probé tostadas con mayonesa ok esto va a dar un toquecito un toquecito porque necesito que el arroz se tueste veo que el arroz se tueste necesito terminar de hacer mis tamarones antes que se me queme vean los tamarones chiquillos y los pueden ver es más yo los pelé primera vez que los pelo los tamarones porque por lo general siempre los compro limpios peladito le saqué toda la caquita por delante y por detrás al inicio se me había olvidado que se saca por los dos lados por la parte de arriba y por la parte de abajo ah de veras pero están bien si me van a hacer quemar con aguacatito banda entonces ahora ya me está calentando el sartén vamos a probar vamos a probar ok se le echa algo más salsita o que no se yo creo que nada más salsita vamos a ver banda si va a ver que pasa ahorita o que yo pienso que todavía le pasa bueno primero necesito que mi arroz se tueste porque si no se tueste no queda sueltito aquí en costa rica sueltito chiquillos significa que queda así delicioso así entero grano entero eso significa quedar sueltito el arroz bueno vamos a dejar que nuestros camarones terminen de cocinar le falta más salsa vamos a revisar el arroz esto hay que darle dos toques que se ponga en rojo y luego en naranjas para volver a volver a volver a mezclar el arroz bueno terminamos quedaron chingones hermano ya está comiendo postre creo que lo que pasó es que era mucho limón wey dice yo dice ok voy a ir leyendo algunos comentarios chiquillos a ver si puedo leerlos bienvenido ariel pura vida gracias gracias mi chiquito por los manly coins así se llama así se llama mi moneda manly coins arielito gracias pura vida manly haciendo sancocho dice andrew bueno chiquillos me animé por mi amigo coto chiquillo si no no me animo ustedes saben como soy yo las tostadas están bien perronas wey está bueno no ay su mecha vean vean ok yo me tomo esto para que la zanahoria salga así este desrayadita utilizo esto mi esposa en vez de licuar wey hizo un smoothie wey de chile wey todo está bueno jejeje hija ok todavía sigue con esa madre tengo que esperar pasame la otra que pasa si me lo que que hasta no 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 gust están buenos no están picosos yo pensé que si iban a estar más picosos me comí una gelatina para que no me quediera tan pesado en el como se llama en el estomago pueden pasar a ver el stream con Maylee la banda la banda que se quiere pasar allá a saludarla está chido gracias porque yo sé que apoyan no sé lo del follow no sé a mi no me gusta mucho eso del que el follow para comentar ese pedo pero mucha gente lo hace por el afiliado y cada quien trata de hacerlo como puede banda eso se entiende se entiende pero yo creo que yo recomendaría que no no lo hicieran pero es de cada quien yo entiendo güey para los followers y toda la échale no había más cebollita así si me está cayendo ahorita el chilito al estomago güey como que si sentí el si está picoso pero no está tan picoso muevelo para allá le voy a comer un poquito como muevelo para allá ya foto cuénteme cocinando tú mande ¿qué estás cocinando? ¿cuál es? ¿qué le estoy haciendo? no camarones aguachile camarones aguachile aguachile si es limón echas el camarón fresco le echas camarón fresco y con limón lo cosa limón el camarón es crudo digamos como un ceviche si fresco ajá como ceviche ajá y nada más y nada más haces el chile una un smoothie de chile y se lo vacías y ya y ya es todo esta mayonesa japonesa es muy rica te las recomiendo bueno me voy a hacer ajá ¿cómo vas con tu platillo? ¿ahí acabaste el arroz? ¿o el mío? no todavía es que tengo que tostarlo ya tenía todo picado los tomates todos esos ingredientes ya estaban listos pero el arroz si lleva su tiempo creo que tal vez una media hora mmm ¿tienes ahí una una pressure cooker ¿no? de como para hacer arroz o para qué es esa? si tengo una olla arroz era ayayay aguas eh la banda pueden pasar a ver sus trims para que vean de qué estoy a verlo ahí va el segundo para ustedes la salud de la banda mi estómago lo va a pagar bueno el otro lo único malo que no van a poder lo único malo que no van a poder probar los chicos pero los voy a probar por ustedes o sea el streamer básicamente es para presumirles lo que estamos haciendo y la idea digamos aquí yo estoy haciendo streamer lastimosamente no lo pudimos hacer así en simultáneo los cuatro es este bueno por discos sí ¿verdad? este ¿coto? lo que estamos haciendo es digamos es coto un nuevo amigo que me encontré ahí en los bajos mundos de Fortnite ahí como coto pensaba que yo era al inicio Magikarp con de de Pokémon un personaje de Pokémon y yo ¿qué? ¿no? no soy hombre soy una chica entonces ya le despertó la curiosidad que porque me había puesto Manly y este ya le conté la historia y comenzamos a jugar Fortnite y ustedes saben como siempre estar reando aquí a los a los super pros de allí y si si tuvimos win en las primeras partidas tuvimos como dos ganamos dos creo yo ¿verdad coto? sí por ahí sí ¿verdad? sí ganamos y coto a pesar de que no juega mucho madre se la juega y mañana si Dios lo permite voy a tener a coto ahí en un versus para chicas así que no hicimos el viernes de chicas porque lo pasamos para el sábado porque teníamos esta sorpresita bueno esta sorpresita para la gente del chat que coto sí hace este y hace diferentes temas ¿verdad? variados yo me enfoco mucho en Fortnite ahorita que estoy comenzando en Twitch quiero cambiar quiero agarrarle el ritmo entonces ahí estamos chiquitos este es mi esfuerzo aquí estoy oye te vi ahí un tweet donde sales tú en el viernes chat Andri yo sé que el tío se ve el tomate Mayil dígame Mayil vi un tweet dígame donde sales perreando en el viernes chat no no lo vieron todavía es que será una sorpresa para los nuevos suscriptores chiquillos muchísimas gracias chicos los que se están suscribiendo Joel me está leyendo los mensajes notificaciones te dieron el afiliado ya si ya me dieron el afiliado gracias gracias pura vida gracias gracias yo creo que ese es de es de coto gracias coto Mayil por estar ahí compartiendo a tus seguidores claro claro Félix pura vida Joel Félix gracias gracias ahí por el follow la gente tiene curiosidad son palabras palabras tuyas no mías tú dices que curiosidad no mías no mías no mías no mías no mías no mías eso fue lo que yo dices una vez les digo banda yo sé que ahí está tu esposo creo sí él me está sirviendo de técnico ahí Mayil dijo que ella no mías no mías chichis así que no se emocionen banda cuando vayan a su tri que hay una mujer y me va a enseñar el techo así que no 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 se emocionen banda no todas las mujeres tienen que enseñar chichis en Twitch así que respete yo creo que los camarones se me están quemando bueno chiquillos les voy a decir rápidamente lo que vamos a cocinar este técnico puedes acercarte a la cámara aquí a los camarones para que vean bueno vean los camarones cuando ya están casi cocinados están rosaditos vamos a cocinar arroz con camarones chiquillos al estilo Manly Gar Man de May en Costa Rica ok no es ceviche verdad no es ceviche que ya se quema bueno este lastimosamente siempre tengo que cocinar en mi casa pero cocino algo rápido huevos duros huevos duros y tortillas y ya vámonos no mentira bueno chiquillos esta es la otra faceta verdad de cocinar y este el problema es que no es tan rápido realmente digamos cuando estamos en vivo no es tan rápido ya deciría que los camarones estuvieran este preparados verdad pero de y no no están preparados el otro el otro no es tan rápido no es tan rápido no es tan rápido porque se suelta más este arroz y hoy no quiere porque está este tan rápido no es tan rápido para atrás por favor más 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 ahí está todo para que te veas tú también ahí está mi esposa quiere salir en el video dicen oye Maylin dígame dígame me dijeron que eras más buena en la cocina que en Fortnite no es verdad ay cuando quieran mi chiquito yo los reto para que vengan para partirle la mano además alguien de tu me retó pero y no llegó el jueves lo estoy esperando ahí y no llegó yo creo que le di miedo pero bueno ahí lo sigo retando mañana vamos a retar a Koto vamos a ver si es bueno en la cocina así como en Fortnite o viceversa pero yo veo que solo la esposa está cocinando usted solo está comiendo no mi esposa me ayudó a picar que me ayudaste que me ayudaste a picar todos los ingredientes a ver yo hice todo y eso lo está haciendo lo más difícil lo más fácil lo más fácil es comer así que salud saludcita a todos hermanos es una chela hermanos están vivos también manda está haciendo ahorita camarones con arroz él se hizo una michelada con camarón se hizo una este a tostilocos con camarón y ahorita está cocinando camarones con arroz si no no ok mando lo último voy a papa y la ropa gracias gracias jenkin pura vida mi chiquito gracias gracias ma ahí por apoyarme gracias gracias por los bits chiquitos y ya saben lo que yo digo antes decía por otra por las estrellitas ahora por los bits me tengo que acostumbrar que se les multipliquen chiquillos al ciento por uno chiquillos gracias gracias ahí por apoyarse y gracias chiquillos porque estoy estrenando afiliado afiliado puro billete ok chiquillos vean ya el arroz está medio tostado me gusta que quede súper tostado pero bueno ni nada a ver unta le vamos a echar la zanahoria ahí va otra por ustedes banda otro más esto me estoy sacrificando por ustedes que me están viendo huevo si que habla la de coto más cuatro camaroncitos banda de fresquecitos vamos a ponerle cebollita ok chiquillos ya el arroz está tostado le echamos la zanahoria ya tenía chile dulce le vamos a echar hierba pero no de la hierba que te pone loca sino de la hierba para cocinar que es perejil y culant salud salud se mezcla y le vamos a echar agua chiquillos agüita nunca nunca habíamos comido aguachiles pero yo no es que dice la leyenda que lo vamos a mejorar que arielito le llevó una hierba a la abuelita le dijo abuelita abuelita pero esta hierba que está bien buena y entonces la abuelita le echó una comida y la abuelita cuando llegó ariel de regreso estaba bien loca que pedo con eso típica hierba arielitos y hierbas coto yo ya no estás guardando los streams por algo chido y que hablas ok listo chiquillos ahora no le vamos a echar mucha agua solo vamos a dejar hasta que cubre el arroz porque el tomate suelta suelta agua entonces no le vamos a echar tanto para darle más sabor este yo compré un paquetillo no voy a decir la marca un paquetillo dice sazonador camarón sazón y sabor entonces le echamos esa madre yo le doy un 10 para hacer la primera vez aunque haya quedado licuado y ya exagerado aquí un poquito ya lo terminaron coto ya lo terminaron coto ya estamos comiendo todo lo que da yo no paro de comer hasta que tu termines no te preocupes gracias gracias chiquillos por los bits pura vida pura vida gracias chiquillos por apoyar bueno chiquillos le digo que hace rato a las 5 me metí ya estaba al mando cocinando hueque rápido y le digo hey espérate wey dice no pues dijeron que a las 5 pero espérate pues la cosa era juntos no separados hueque y chiquillos y mandos ya está oh que mandos no tiene hijo no tiene esposa entonces mandos por eso no se baña madre entonces por eso le queda todo el tiempo del mundo madre chiquillos 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 pero muy bueno bueno si me da de comer chiquillos yo comí con esas tostaditas también buenas salmas horneadas creo que me gustaron hubieras probado comidas esas están buenas el paquetito trae 3 ya nada más ya no puedo comer más ay está bien picoso están buenos no puedo hablar pero yo creo que si le habíamos puesto los 4 chiles así nomás hubiera quedado perfecto está bien molido su mecha hay un picoso pero esto yo lo comería como más temprano ahorita ya van a ser las 7 a más si no me duele el sistema sí pico que nada pueden dormir pero me voy a comer otro camarón me voy a echarle un camaroncito camaroncito cocidito y esto es lo que pasa mainly que ese se prepara bien rápido ah con razón media hora y lo hice no porque hacerlo rápido sino porque se ve bien rico pues como nunca lo hemos hecho y ya pues vamos a hacer eso a ver ok chiquillo voy a tratarle mensajes para este mandarle saluditos ahí cuidado si quema Marley no Andri porque ya no hola madre como está todo bien pura vida jenkin bienvenido mi chiquito ppb mentex pura vida mantex gracias no 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 está haciendo agarros con susana pura vida mi chiquita cuidado se quema otra vez ahí madre o me está diciendo que cuidado me está echando las almas a disfrutar el afiliado y a darle con todo dice jenkin pura vida gracias que vamos a hacer al rato mimarse dice mectax vamos a ver que ahí que inventamos bueno además de comer verdad luego muestra su casa dice abril bueno ciudad de comer dice ah bueno dice ok 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 chiquillos pura vida pura vida me imagino que no se esperaban esto pero bueno aquí estamos chiquillos aquí estamos aquí es arielito apoyando pura vida me voy a pasar al stream de coto para ver que está haciendo coto un toquecito fíjense güey tostada tostada vampira tostada vampira según el primo azule el primo azule jajaja 10 hijos que era así güey no se vea ay es muy bueno muy bonito podemos hacer un cuarto y poner la cámara de ella eso lo hubieras hecho mañana su cumpleaños oh mi cumpleaños mañana hoy es su cumpleaños de mis cosas estoy desconectada perdón 30 de abril día del niño sí voy a poner la pantalla voy a poner la pantalla ella yo partió los camarones pero yo partí todos los demás ¿verdad? yo preparé la carne ¿la carne? pues la carne el camarón el camarón el camarón en la cama no pero yo le eché el jugo lo puse en el refri jajajaja yo preparé para que tú ¿cuántos años cumples? 38 38 años oh sí 38 yo dije que no yo dije que no sí sí hombre 38 yo sabía que fui al doctor me preguntaba ¿qué edad tienes? yo dije ¿verdad? ¿cuántos? dije que 37 ¿sí? yo le dije 38 me puse nervioso y le dije que 38 jajaja el stream era de Coto cocinándolo jajaja sorry ya me voy entonces llegando con un año güey pensé que era domingo pero no ¿verdad? jajaja ok chiquillos el problema aquí es que tenemos que esperar y mientras esperamos yo voy a tomarme algo este hay un refresquito este un refresquito con camarones como en mandos y luego yo les muestro la presentación de los camarones ahí lo que podríamos hacer con los camarones podrían ser unas papas fritas con una ensalada unas rojas de tomate bien ricas uy 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 ¿el mando está bailando? jajaja que baile que baile que baile Maylee está en vivo para aquellos que no acaban de llegar ahí está póngale en multi exclamación multi ahí les va a salir el multi stream y pueden ver el stream simultáneamente o pueden este pasarse también a visitar a Maylee ahí está el sea admis por favor de poner el link saludos al xh4 algo así decir al chapa vamos a chapa ah no sé chapa 4 es ah chapa no puedo ver bien de aquí x4 chapa está loco ese güey está marihuana no sé qué trae ni le hagas caso de ese güey no lee sus comentarios ok jajaja no así la voy a hacer no medio tiempo pasarlas comprando lo pensé pero se me fue típico hoy fue de loco me voy a echar una última tostada la banda porque nada más para toda la banda que está viendo aquí en stream es lo que está en la cola no sé yo no sé quién sea pero bueno ok vamos a ver para leer mejor los comentarios aquí oh molucha marina no como quiénes hablan en el fondo está coto que yo le digo de cariño trix este él tiene su canal en en este en twitch igual pero ese madre tiene casi 600 millones de seguidores es de la fe no se pierde la fe verdad este y lo pueden encontrar también ahí les voy a pasar el enlace de coto en el canal para que lo sigan ahí ese madre come mucho eso sí les digo come demasiado madre y habla de todo ustedes se pueden enterar de la vida de él no hay ningún secreto todo lo dice nada lo esconde que no lo escucho no lo escucho por cierto anda bailando y los que escuchan de fondo son mis hijos chiquillos ahí que sorry sorry pero es que ya se han vuelto locos chiquillos no tienes tiempo para maduros what the fuck el problema es que los camarones se hicieron muy pequeños chiquillos eran un montón y ahora veo que se desaparecieron así que vamos a darle un camarón a cada uno entonces los camarones ya están listos los camarones están listicos a ver cómo van los camarones ahí están sus camarones mira se va a ahogar el coto ese garocho qué rico se ve eso todo el mundo dice que tuviese hecho hamburguesas hamburguesas de camarones o las cangreburgers vamos a ver si se aviente uno al chavo ok ahí lo mando ay we qué sabroso está esto si como otra tostada ya es pecado Ana Alison quería desearle un feliz cumpleaños mi chiquita sorry ahora no pudimos jugar Alison espero que le haya pasado súper súper bien en su cumpleaños que haya podido comer algo que le guste estamos pensando qué nombre le vamos a poner típico nombre ay Summer Summer lo que se está perdiendo como no le va a gustar nada del mar el pescado los camarones el cangrejo uy qué rico lo que no puedo qué rico es el tipo hay gente que no le gusta los mariscos algunos porque son alérgicos pero otros no tienen no tienen excusas yo soy alérgico con sus papitas no pues no no veras camu ahí está hablando bueno dice ok chiquillos sí 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 me saludan a Kiki está cumpliendo año una de las chiquis babies del stream de noche de chicas los viernes Kiki mañana cordialmente invitada para darle con un señor llamado Coto Kiki 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 para que no se me olvide por eso yo lo primero y lo último Kiki Kiki para que no se me olvide la vamos a pasar muy bien no van a faltar como siempre nunca dije eso así no lloran los chicos vamos a probar como que tal saben así dije banana y siquiera dije que no me gustaba si ni las había probado we de hecho antes de empezármela a comer we lo que hice fue le quité un pedacito si vieron la primera tostada va típica que ya me está diciendo que dije que no cuando no dije que no we traigo los chicos me arde los chicos ¿Dónde estás papi? ok mañana chicas cordialmente invitada vamos a darle un versus con Koto Simón ya tengo mi team y ahí tiene a su team son cinco chiquillos cinco mancos ay perdón cinco chicos ahí ¿cinco? no la mano lo tenemos que hacer ay no son cinco man cinco ok ok pues cinco cinco consiguete a otro ahí está Arielito no sé fíjense lo que puede jugar no sé ahí ustedes a Ariel al Sebas al Odín y al pinche así que van a agárrense gracias gracias por los beats ahí pura vida gracias gracias que se le multipliquen al ciento por uno ¿a qué huele? dice huele a camarón cocinado así rosadito los dijo mancos ajá chiquilla uy qué rico de seguro van a hacer caso sus construcciones ay 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 me construí una casita no no vamos a tratar de hacerlo justo es un mapa muy pequeño lo que pasa es que en creativo creo que todos los mapos son con construcción pero ese mapa en específico es un clic te pueden decir los chiquillos que no se construyen mucho o sea solo aprende a poner una pared y ya eso es todo o no hay necesidad porque como es pequeño los compas construyen y tú solo vas a spamear lo que sos experto modo rata activado modo rata activado ay no no madre en serio al chile coto usted me dijo que tenía poco tiempo de jugar pero yo dije madre juega bien para el poco tiempo madre de jugar sí sí se la juega se la juega ay leve lo único que tienes que comprarte un skin representativa madre suelte suelte la plata madre no sea tan codo que no me paga al menos no me paga este Fortnite todavía nada más que me pague Fortnite y ahora sí ah bueno ay plata plata madre yo lo hago por pasión y ahí si te pagan por jugar usted sabe qué bueno aunque no me pagan súper bien verdad pero algo es algo estoy comenzando al inicio lo hice por pasión ahora lo estoy haciendo por profesión madre necesito que entre para pagarle a mis moderadores tengo una moderadora súper súper especial ahí abrilcita abrilcita este está ahí y siempre pendiente en todo abrilcita muchísimas gracias abrilcita por ser tan especial andres mis antiguos moderadores yo tengo un moderador también que es bien especial se llama Odín 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 donde quiera que estés quiero que sepas que eres especial hay una declaración ahí amorosa no 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 la verdad que hay que darle mérito a esos chicos porque la verdad que nos apoyan la verdad confían en nosotros están pendientes ahí y eso es algo demasiado importante ahora tengo un nuevo también ahí un nuevo moderador que me está ayudando andrew andrew necesitas necesitas madrear a la gente cuando esté tóxica no mentira andrew no 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 andrew es muy tranquilo modo pacífico es andrew ando buscando un tenedor y no lo encuentro que madre y como no manches ya hay que guardar un chatecito pero tíralo el cubito le dejas tantito para que no se cosa más oye quedaron chingones ya 5 minutos está mi arroz chiquillo corres ahí que los esté aburriendo pero en 5 minutos está mi arroz en lo que están mis papas las papas son las papas que están blancas ahorita pero ahorita se ponen ¿Sabes cómo cosas de la gente son como un video? ¿Cómo? ¿Como cosas de la gente son como un video? ¿No? ¿Coto? ¿Cómo? ¿Coto? Con mucho gusto, Cantincito. Cuéntenme cuál es tu comida favorita que les gusta cocinar. Yo tengo que hacer una confesión. Vamos a hacer queque. A ver, una confesión, güey. Chequense, güey. Diga, diga, diga. Hace tiempo, mi esposa me decía... ¿Cómo me decías? De la japonesa, güey. Ah, papa-chan. Me decía papa-chan, güey. De papa-chan, güey. ¿Por qué? No sé por qué... Conchas, güey, me decía papa-chan, güey. Pero creo que es algo que... Chan o no sé, güey. Qué pedo, güey. Entonces yo una vez le dije, güey. Dije, mejor dime Coto-chan o algo así. Y desde ahí me dice Coto, güey. Y me dice Cotito, güey. ¿Y saben qué? Me castra las bolas que me diga Coto, güey. Ah, güey. Me castra las bolas que me diga Coto, güey. Y siempre me dice Coto, güey. De cariño. Y yo un día no digo nada, pues. Dije, ah, si le digo que me diga otra mamada, güey. Va a decir otra jalada, güey. Es que ese se me quedó porque... No. Veía los videos de una japonesa. Y siempre a su esposo le decía papa-chan, papa-chan. Y siempre papa-chan, papa-chan. Y luego yo de relajo, pero era puro cotorrego. Le decía papa-chan. Y ahora me dice Coto o Cotito. Ay, güey. Está bien picoso. Vale. O tengo de postre... De veras... Chocorroles. No, no son chocorroles. Son este... Rebanadas. ¿Cómo se llaman? Camaróncito. Mira. Plus. Plus. Mira lo que te guste, amor. Pero yo creo que el arroz ya... Ahora sí. No, todavía le hace falta un pelín de este arroz. Así. Madre, este arroz ya ha estado... ¿Cómo se llaman los de esos que? De los rolls... O rolls de canela. Ah, ese me muero. A cinnamon rolls. Che, gato idiota. Pero... No, es mucho. Ya se lo comió, ya se lo comió. ¿Se lo comió? Sí. Está bien picoso. Mi gato se comió... Se comió un camarón bien picoso. Wey. Jajajajaaja. Ande, bueno idiota, wey. Lo va a vomitar. Ay, vaya. Vean el stream de Meinli. Está preparando las papas. Ahorita este... Que te falta hacer, Meinli? Ya. Sólo estoy esperando que el arroz... ...eh... ...asorbalo. y agregarle los camarones terminar los papitos y listo eso sería todo chiquito y ya hacer la sección de la comida y luego a la la ventana de un pinche doble piso el mandos no sé si acabó su platillo mandos ya acabaste tu otro platillo wey ah wey eso salía en las manos también chequenlo, chequenlo con su mecha wey manditos yo pensaba que tenía 12 años ese mal no hace pinche manos ya así le dice parece un chiquito dice una picachu una pregunta usted tiene hijos no hay? si, si, si ah bueno entonces nos identifica y su esposa es no esposa no enojada no hija te está escuchando de hecho anda así como ahí como poder femenino no para instarla que vamos a jugar este este forma y luego le damos un un verso aquí está mi esposo entonces los esposos manco contra las chicas super poderosas no pero mi esposo no sabe jugar nada no hombre pero yo le enseño díganle las mata penas yo creo aquí no le gustaría ver un verso de esposos man lo que no podemos hacer en navidad real lo hacemos en navidad de los videojuegos no ya sé que toda manca ahí que sabes a ver que sabes hacer Gilda así que digas oh yo soy pegona para esto a ver para jugar o para qué no para qué sabes hacer que digas oh yo soy pegona para esto para un reto o algo así un reto ajá como que estaría bueno una jugada para probar esa comida y calificarla uy madre un degustador profesional madre bueno hagamos un trato senta vea yo la como usted yo le voy diciendo los sabores la textura y usted me va diciendo si todo lo que yo le estoy diciendo este concuerda con el platillo está bien vea vamos a probar un plato arroz con camarones ensaladitas papas fritas todo comida casera hecha en casita y con con mucho amor el ingrediente especial es el amor chiquillo te desearía invitar a todos a mi casa para que prueben aquí para armar el desmadre pero sorry chiquillos vivo hasta en Costa Rica como MasterChef no manches un maratón maratón de qué de correr mi esposa dice que es buena para correr dice uy a mí me gusta correr y salir en cleta que bueno es andar en cleta en qué salir en qué perdón aquí le decimos cleta la bicicleta cleta ay wey o sea la terminación de bicicleta le decimos cleta yo estoy escrita en un grupo portillano chicas en cleta se escucha medio raro no así como sí medio el aroma de todo el mundo tiene su ahí medio sexoso no en cleta en cleta y dices vamos vamos y te enseño mi cleta vamos así como que ok vamos acá cleta es la chancla dice ándale la chancleta ándale sí sí la cleta es cierta sí es parecido rima esa madre rima rima pero aquí cleta es bicicleta es que me estaba acordando porque se estaba contando acerca de su accidente me atropellaron usted atropelló el carro no no me atropellaron no no lo importante yo cuando voy a la escuela con mis hijos madre yo madreo a toda la gente que le pasa todo todo lo que es la línea peatonal yo no entiendo por qué la gente no respeta pero si viene tránsito ahí sí le tiemblan verdad en una ocasión le tuve que tocar fuerte el carro a alguien porque iba pasando como los chiquitos y nos pasa encima el carro porque se hincó una luz roja y aquí por igual la gente se pasa se pasa los estados unidos es más es más estricto madre y la multa es más cara sí es más estricto pero la gente se pasa por ejemplo están los autobuses que tienen las luces cuando empiezan a hacer a flashear la luz roja te tienes que parar y si no hay una división en medio de la calle los del otro lado se tienen que parar también y no la gente se pasa y eso viene en el libro del de para cuando aplicas para tu licencia el conductor y de todos modos les vale camote ay madre me caí una papa perdón perdón mamá qué pasó hermanos cómo andas ya comiendo a ver a ver usted hizo una comida súper rápido usted hizo ceviche camarones con limón y ya no no hizo un platillo oh ya está comiendo hermanos será ay wey wey si hizo una michelada después hizo unos dorilocos wey con camarón michelada con camarón arroz con camarón wey a la puta no está pesado hermanos puntual es muy puntual si no lo paro ya hubiera terminado el stream y dije espérate wey cantuncito dice este los mod crean creo que pueden crear anuncios vamos a ver cantun recuerden chiquillos que estamos nuevos aquí y este estamos comenzando comenzando chiquillos a a experimentar las cosas no van a comprar en twitch yo nos había dicho chiquillos que no me quería pasar a facebook la verdad no me quería pasar de facebook a twitch me pasé porque ariel me dio muchas recomendaciones ya prendimos la luz banda ya que me veo muy preto que pedo pípico a déjame le cambio el filtro a esta madrula para que me veas más preto nos vamos ahorita nos vamos a ver güeros gimnasio a ver color correction saturación está bien contraste aquí está ya mis papas están duradas ya 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 por fin toda la vida con esos pinches papas madre hoy sé te ves bronceado ahí está se ve más claro ahí si yo yo mi piel güey a ver pon tu piel y mi piel vea neck farrox pura vida neck farrox gracias gracias chiquillos no estoy este tan pendiente de sus de sus subs pero es que estoy aquí con las papas máximas gracias a Six Six TJ por los por los hey no salió banda sorry gracias a Real tercer once por los beats Ariel gracias por los beats carnal muchas gracias actrile pura vida actrile pura vida chiquillos cualquier cosa si me se me enrea la lengua sorry chiquillos pero me suele pasar que me enrea la lengua están bien pintorrajeados oh aquí tengo chocolates los carísimos Arielito canto le está llenando la plata está soltando todos los beats ahí suelta la plata estas papitas chiquillos están doraditas ustedes saben que rica con el arroz con camarones que delicioso bueno chiquillos esta receta la pueden hacer en su casa lo único que tienen que hacer es ponerle ingrediente especial que es mucho mucho amor y mucha paciencia ahorita la banda va a dar su su calificación cuál fue el mejor platillo yo y más así que pero denme un toque porque el mío no ha terminado y necesito hacer la presentación la presentación yo creo que yo voy a ganar aquí humildemente yo hice mi presentación también hermanos bailando no sé qué pedo ahí andamos ahí andamos al mando nos va a ganar el mando hizo ustedes güey sí es que hizo mucho sí la verdad michelada con camarón unos dorilocos con camarón y camarón con pelos con pelos y pelos camarón con ajos 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 bajando un plato voy a hacer mi plato de presentación chiquillos ustedes ahorita va a hacer su plato de presentación ahorita vamos a ver su plato de la meili y vean qué onda cómo se ve el el de qué se trata coto voy llegando salud era preparar comida y quedamos que podíamos cocinar el mismo ingrediente en este caso el camarón a meli está haciendo camarón con ajos y papas fritas o papas doradas y yo hice camarón aguachile ya se acabó güey estuvo bien bueno era una libra y media quedó tantito nada más para rato la razón que comí mucho que fue porque acababa de llegar de trabajar no había comido nada hasta ahorita por eso como primero me cayó medio pesadito pero está bien no se siente feo ni nada ahorita está bueno está bueno ¿quieres un chocolate que viene? ya lo agarró ajá ¿cómo se llama su esposa? ¿cómo se llama su esposa? ¿cómo le dice de cariño a su esposa? ¿cómo le digo de cariño? de cariño pero no la intimidad sino normalmente ¿cómo le digo normal? ¿gilda no? su nombre la llamo por su nombre por su nombre ¿cómo se llama entonces? ¿cómo te llama? gilda con g gilda ajá con g gilda gilda ok yo tenía una tía una tía que se llamaba gilda y eso decía lo mismo con g porque la gente pensaba que se decía con j que se escribía con j con g pero es con g gilda con g entonces me recordó eso y es que la gente tiende a escribir los nombres diferentes de diferentes maneras mira bueno mucho gusto gilda espero que ahí esté alimentando bien a coto vea que está enfermito así que no lo deje tomar nada de vida gaseosa no 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 toma nada de eso no se preocupa no no típica queremos a coto para rato mal para ahí este matarlo en forna típico es que empieza dice que es bien pro yo pero que es más pro en la cocina digo dicen no sé yo no veo los cargadores yo no veo nada que onda pues no esas papas ey por qué no te compras una air fryer típico este por qué no te compras una air fryer como que se hace más una air fryer recomiéndale pues una air fryer si es mejor esas como se llaman air fryer o freidora de aire mmm estuvieras que la verdad que aquí cosas así con con aceite casi no cocinamos es raro ahorita lo estamos haciendo por la presentación del plato y por ganar pero bueno lo voy a tomar muy en cuenta ya sé cuáles son pero voy a tomar están buenos están buenos porque podemos hacer más sprint así con este tipo de de si para la semana que viene a ver qué a ver qué podemos preparar yo creo que voy a hacer otro agua chile para la semana que viene mejor no no free fire free fire ese güey madre se cayó ese chavo no pinche chavo no pinche chavo mi arroz ya estuvo ya ya está en su punto vean tiene la mezcla madre si ustedes quieran oler o sea demasiado rico así no porque yo lo hice pero está demasiado rico Joel puedes hacerme un acercamiento aquí a la arrocera para que vean los matices de colores chiquillos zanahoria chile dulce cebolla saben que chiquillos es la mejor manera de hacer que los chiquillos coman todo esto saludable y no se dan ni cuenta porque el chile dulce y la cebolla le da un sabor al arroz uy madre que rico y además es saludable entonces vean el arroz ¿es zanahoria rayada? ¿cómo? ¿zanahoria rayada? zanahoria rayada vean le voy a enseñar el instrumento mágico para rayar las zanahorias madre a ver ahí una posición aparte pero no tiene mal la señal de tus pies seguro vean no este 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 ese instrumento madre usted puede rayar zanahoria madre que bien le cambia las cuchillitas también lo pone como a hacer papas fritas pero de las delgaditas madre que bueno si 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 hay maquinillas pero eso es rápido o sea no es nada del otro mundo es super facilísimo ok chiquillos ya el arroz está lo que vamos le falta un toque pero lo dejé así porque ahora hay que agregar los camarones ahí estamos en Twitch para que vean ahí a mainly lo que está haciendo agarro los camarones y los mezclo con el arroz los camarones recuerden que estaban previamente este ahí salteados con mantequilla entonces imagínense ustedes mantequillita hay una pizca de mantequilla nada más y sal y solamente eso llevan los camarones una pizca de mantequilla no me dio si te leí no te leí a ver te voy a leer lo que nos toca ya la viste la estufa del B-Nuts de Manny estufa G-Nuts a la Berta estoy viendo su stream pues cuál estufa G-Nuts ok chiquillos y volvemos a dejar un toquecito más ahí al arroz para que se evapore un toquecito más ahorita le mezclamos lo que es el tomate chiquillos pero necesitamos que el arroz se evapore les voy a presentar mi plato más o menos esta es la entradita del plato que voy a hacer con el arroz bueno que se convierta el Twitch de Gilda que se convierta el Twitch de Gilda a la Berta ¿cómo que se convierta el Twitch? es mi canal bueno ok Darcy dice que se escucha de fondo ahí estaba Darcy este ya le contesté el radiólogo ya estás afiliada Mandy mae porque ustedes me cambian el nombre tienen la pinche costumbre de potrix mae de cambiar los nombres uy sabrosón dice aquí ya me dio hambre dice Andrew mae hasta Colombia le voy a mandar un envío especial chiquita dime dime cantando mi negri dice que es la pinche na wey acá acá estamos viendo creo que tú eres de costaguita costa rica no pinche yo es de costa rica yo también es banda ya pesada uy pura vida mae y las razas puro partner puro partner ahí está ay chido el mae para la banda para la banda que está llegando ahorita ya hicimos camarones en chile como se llama aguachile aguachile esto es lo que quedó de los camarones me guardé un poquito para una tostada para rato eso es todo pinche joe game it's coming entiendo 5 suscripciones regaló a la verdad está pesado el pinche joe gameflix yo ganaste güey lo del minecraft o no güey pura vida pura vida yo pinche joe no hizo nada nada más llegó al último nada más ahí güey y ganaron esos güeyes si ganaron ustedes ok chiquillos vamos al último paso y vamos a mezclar el tomate con el arroz y los camarones y eso ya sería el último pan y listo pinche joe vean tomatito fresco chiquillos con los camarones la idea es que el tomate se consuma con los camarones y el arroz hijo de bien ardido no güey ese güey el Darcy güey que le tocó puro güey que ni viene el estrés clásico güey lo dejamos como dos minutos dos minutos chiquillos te pasas el Twitch y ya ¿dónde la chava? es mainly ahí está mainly 489 ¿no? mainly car 87 87 que digas ahí está abajo ahí está abajo van ahí está mainly car 487 es el multi Twitch y ahí te puedes de ahí te puedes también ir a su canal si gustas mainly se llama mainly car 487 yo bien pro si yo mi respetos yo voy a ver su stream porque estuvo medio medio raro güey que aquel güey hizo todo y llegó yo bien acá bien pro que andaba en inglés y que no sé qué digo que es el que es el padrecito o el pastor o qué pedo su segundo nombre es Heidi ya mero saco el crédito para pagar mi casa con galletas bueno gracias gracias al yo por los subs que dice hey y estos subs de los del yo son los subs de los caros de los de acá de los United States a cinco barritos cada uno la alerta si van a ver cómo va a ir y ah están los camarones ya ya casi madre no ya estoy en la mezcladera la vara ya dos minutitos dos minutos el mando es vivo y a todo color para que se vean que si realmente yo lo hice si cocinas según tú si casi cocino ajá si así como usted le cocina a su esposa madre nada nada el mando güey güey el mando se desmayó que no sé qué pedo ahí anda no vamos para atrás de tu silla güey vea su cerveza de los mandos güey what the fuck güey parece caldo de camarones a madrona pura mi chiquito güey me va a dar un dios de diez sea angusto y solo porque soy mujer también me van a ir no 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 pero tómale manos pues tómale güey Neonauti se salve a la supermanly We play, dice we play, a ver Pensé que era ti y dije, no, es una michelada wey, es una michelada, no ese bicho Es un pinche, es una michelada wey con caca Yo no sé quién le dijo que naciste así esta mañana wey Hijo de la wey Ay, mandos wey No, lo pido en mi lado wey, están buenos ¿Están buenos? ¿Están buenas mi chelada o no? No, no Hijo de la, me parece caldo wey eso wey, no mames wey Qué pedo wey Ya estuvo mi arroz con camarones listo A ver, a ver, a ver, déjame ver wey, wey La idea es mostrar los camarones Aunque cuando van a un restaurante se le den tres camarones Es, 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 es jitomate Ah Las papas ¿Y qué es lo otro, lechuga o qué es eso? Es lechuga, es una ensalada Esa es la presentación de mi plato Pero espérense ¿Qué hace falta algo? ¿La lechuga? La lechuga con el tomate es una ensalada A ver, ¿cómo? Demen un chance que ya hace falta todavía mi presentación A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Yo probé, yo me comí cinco tostadas a la aberta wey Y eso nada más porque no quiero, para que no digan que soy bien glotón Pues ya ahorita que acaba el esplema chingo la otra pinche tostada wey Ok, mayonesa, ¿eso qué es? ¿Mayonesa? Es, salsa de tomate, mayonesa, está la ensalada y luego está el arroz con camarones ¡Listillos, chiquillos! Esa es mi... A ver, a ver, a ver Esa es la presentación de mi plato Espero que lo juzguen con amor y con compasión A ver... A ver... Se ven buenos esos camaroncitos, eh Es estilo castanita, eh Estilo mal y calma, eh ¡Listico estilo! Wey, ¿qué dices? No has dicho mandos mamón, wey ¿Eh? ¿Que eso ya nada más les gustan los de Costa Rica? No, wey, pues es un... No, no, wey ¿Saben cuál es la diferencia, chiquillos? La diferencia es que mucha gente lo hace de diferentes maneras Pero con los mismos ingredientes Eso es todo, chiquillos Todos los ingredientes que yo utilicé Los tenemos en todos lados Vean, aquí están los cubiertos Listos para hacer desgustados A ver, échale pues la desgustación Rápido Voy a leer los mensajitos Ahí, aprovechen, chiquillos A ver, dice señor Dani Cajeo, música, triste 300... 300 Manly Coin, pura vida Ah, hueva, se ve espectacular ese plato Dice Garocho Uy, Garocho, lo tengo de mi lado, papi A ver... Ahí está celoso, 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 Coto ¡Pruébales! Darcy, 67, dice crema Garocho, va a estar difícil decidir quién ganará Haría el canto, estilo Costa Rica, pura vida Darcy 67, canjeó trompetas 150 llamitas 150 llamitas Pura vida, Darcy ¿Por qué usted me viene con ese gesto de Coto aquí, más? Yo voy a tener mis gestos para que se lo lleguen a escuamear a Coto también, más André, dice Juan, ahora te grabas comiendo, dice Sirius in Black, dice Que rico Neonario, estilo Fortnite Chiquillos, para que vean, que me traigo Para los que me critican y me dicen Madre, tiene ese nivel porque no hace nada Miren, yo también cocino Cómale, cómale pues, cómale pues, quiero ver cómo te lo comen Ahora voy a darle a probar a mi amado esposo A ver, a ver, a ver Que dé un punto bueno Vean, chiquillo Y él va a decir cómo está esa madre A ver A ver, a ver Madre, ya sabe que si no duerme en el sofá, si usted dice que otra cosa Ellos son muy buenos Ay, 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 ay Vamos a estar cagando Ni se ve cuando Lo tiró en la basura, ¿qué? A ver No es cierto, bueno, no importa No importa, yo me lo como ahora, vamos a ver, vamos a probarlo A ver, a ver, a ver, a ver, pero que salga pues, tu galán, a ver A ver A ver, de veras que Creo que le hizo así Vamos a ver A ver, a ver, a ver, a ver Ahí va, eh El arrozito, el arrozito, eso Ay, ya sabe ¿Se congeló la cámara? What the fuck? O no, a ver, a ver, a ver, échale, échale Es una sensación inocua, desprovista de deseos corpóreos Es tan delicioso, tan sutil Se derrite en el paladar Ay, 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 ay ¿Qué dices a Melly? Bueno, chiquillos, tengo que decirles que eso, ricoto, ma, te ayudó su esposa y por eso está descalificado, ma No, 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 mi esposa los pico ahí, según ella No, no me ayudó, ella no me ayudó, yo lo hice todo La verdad La primera vez que hago esto, esa es tu especialidad, ¿no? Mmm, el arroz es mi esposa, se le llama La mezcla de arroz La mezcla de arroz se ve bien bueno, no te voy a mentir, eh No, nunca había hecho camarón Nunca había hecho camarón, la verdad O sea, si hago arroz con pozo Se ve bien, se ve bien, se ve bien con el arroz Pero la ensalada y eso, yo no soy muy amante de eso, va, de la ensalada y eso Pero, este... Algo natural, saludable, más Qué rico es la lechuga, más El mandos, si son unos tostilocos, wey, si es un pinche caldo con camarón, no sé qué ver qué hace Hola, mi Joel, dije, ya criminal relajado, papi, que yo a Joelito lo conquisto por el estómago y por los biofuegos, ¿no? Híjole Híjole Los camarones están muy ricos, es que tienen un sabor, chiquillos En su punto, ni salado, ni simple, están así al natural rico A ver, a ver, cómene más, pues, a ver si le veas, cómene más Para ver si le veas, a ver Masterchef Ok, chiquillos, espero que tengan más seguidores ahora Porque no solo juego Fortnite, para los que me criticaban, también cocino, chiquillos Cocina, sí, sí, sí También cocino, chiquillos Vean, y todo el crédito es para mí, ¿saben por qué? Porque en vivo ya top color, mae Wey, el mandos... Mandos Tómale, wey, tómale a tu... a tu michelada, wey, con camarón, wey Mmm, una de las papas son moscaditas Mmm, a ver, vamos a ver a Meili, vamos a ver a Meili, a ver, espérate Meili, eh Tú cómele, cómele, cómele Eso, eso, así, eso, así, agájale Vean, me voy a comer unas papas para que te escuchen como suenan de... A ver, a ver, a ver Ok, vean el stream, manda, porque voy a hacer una encuesta aquí en mi canal Para ver quién fue el que ganó, wey, ok Obviamente... Ustedes dijeron que vení a ver quién ganó, wey, pero... ¿O quién dijo esa ganada? ¿que quién ganó? No, Meili fue la que dijo que quien ganó, wey Meili fue la que dijo que quién ganó, wey Ok, comiencen a votar chiquillos, ahí, comiencen a votar Ok, kami a ver, voy a hacer una encuesta banda, en mi canal Ah... ahí les va, eh Toda la banda de la Meili, si quieren, si están ahí, les va a salir a todos modos ahí Ven pasar aca, gracias a Alexa, 0990 por la suscripción, muchas muchas gracias, si eres hombre o mujer, aquí no hay pedo, supongo que eres mujer, la otra vez te suscribiste también, si recuerdo, pero vamos a hacer una encuesta, ok, predicción, o como es ese pedo, Wanda, Apu, no? Envidioso, envidioso, criminal, dice que lo preparó, ven a Bruno, no, 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 aquí en vivo y a todo color, como usted no tiene nadie que le pique su arroz con camarones, criminal, uff, directo al corazón, ahí va, eh, se pone el mandos, ay, yo el más sapo, que hizo micheladas, el mandos hizo una michelada, hizo una pinche estilocos, No, 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 hizo camarón con arroz, ok, la mainly, mainly, una foto de mi, de mi presentación final, ma, eh, ahí está banda, les voy a dar 5 minutos, eh, para que la banda pueda ir, venir y todo, ahí está, ¿Puedo? 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 ¿Dónde vas a hacer? ¿Twitch, ma? ¿Puedo votar los votos también, o no? Ok, 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 ok. Sí, ¿se pueden sacar qué, güey? ¿Podemos votar también los votos, o no? Sí, 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 güey, en mi canal, güey, les di 5 minutos para que vengan y voten, güey. Oh, ya. Sí, ahí está, ahí les va a salir. Vengan, 20 que están aquí, no, mentira. ¿Cuál pareció el mejor platillo, wey? Pues yo, yo votaría por los míos, obviamente, pero el mando se la rifó chido, wey, hizo más que Meily y que yo, wey, sí, 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 y todavía tiene un caldo de camarón ahí, no sé qué pedo. Chiquillo, los que salen de mi stream, les doy permiso para que entren a el stream de Koto. Sí, sí, y el Meily, lo que yo veo ahí, se ve perrón el arroz, la neta sí se me antojó, el arroz. Las papas no tenés que, no sé, pero el arroz se ve bueno, pues, 100% imposible. El arrocito se ve rico, se ve que sí sabe hacer el arroz bien. No muchas mujeres saben hacer el arroz bien, mi esposa sabe hacer el arroz bueno, ¿sale bueno o no? Sí, pero yo no uso de esas máquinas, yo lo hago yo. Pero esa máquina que... No, lo que pasa es que ahí nada más lo pones y ya se cose solo, pues, básicamente le... Es como... Ajá. Es como una... Mira, China. Ajá. No, es que yo porque tengo que mezclar los ingredientes, pero normalmente yo pongo el arroz. Ajá. Esta tiene una pequeña función que es que esto es el arroz. Entonces luego le echo el agua y ya, ella sola ya... Se hace el arroz, se absorbe el agua y eso. Ajá, ajá. Oh, ok, ok. Pero ahorita como hice una mezcla, entonces tuve que usarla varias veces ahí. Pero tú cómo lo haces, pues, explica, pues, nada más ahí, nada más ahí, ¿cómo? Yo, pues, si lo hago blanco, yo lo lavo. Si nada más lo hago puro blanco, lo lavo bien. Yo lo lavo. Se le salga todo lo... Como el almidón. Y ya de ahí, como ya hasta que salga el agüita clara, pues ya lo pongo en el sartén. A veces le pongo poquito ghee y le pongo este... ¿Qué es ghee? ¿Qué es eso? El ghee es como tipo mantequilla, pero clarificada o algo así. ¿Es un spray, algo así? No. No, es este... Es como mantequilla, pero sin conservadores. Sin conservadores, ajá. Ni preservantes, ok. Entonces yo lo pongo así y le agrego poquita sal. Si lo voy a hacer como mexicano, los jitomates, los alicubos, doro el arroz, el aceite, con poquita cebolla y pues dependiendo cuánto voy a hacer, por decir, si hago una taza, le agrego dos tazas de agua. Entonces tiene que uno irle pidiendo para que no te quede ni seco y no te quede ni tan aguado. Entonces tiene mucho ahí que ver. Ah, esto me salía. Pero cuando empecé a hacerlo casi seguido, este, como que se va, te vas, este, vas aprendiendo ya más o menos cuánta agua necesita y para que quede en su punto. Sí, con la experiencia más o menos. Ajá, que quede en su punto, sí. ¿Cuánto tiempo es el video que va? ¿Y pico punto? Pues la verdad, sí, 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 este... Miren, manda las cinco tostadas de camarón, güey, eh. Vean. O sea, estaba así, güey, no, así. Así. Bueno, los que no votaron por mí, se lo pierden. Yo les iba a mandar arroz con camarones allá a México, Ecuador, a Perú. Aguante, manda el... Faltan dos minutos para que... No, un minuto para que acabe el... La votación. La votación. ¿Qué les pareció? Meli ya votó todo su plato ahí, ya no quiso comer. Creo que ya habías comido, ¿no, antes? No, ya, 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 ya. No, es que con toda esta madre el pobre pobre, madre, no sé, me siento como... Ajá. Un poco sin ganas de... No, ok, ok, ok. Que hermanos todavía andan comiendo. El vano está... El vano está viendo ahí, güey, güey. Ah, que está abajo. Güey, le chupas y le chupas y no le bajas nada, güey. ¿Qué pedo? Oh, ok, espera. Ok, chiquillos, vamos a ver los comentarios ahora. Voy a cambiar la... La pantalla, chiquillos. Ay, Dios. Ay, Dios. Se acabó todos los dorilocos, ¿no? Para ver qué les parece. Vamos a ver el resultado. ¡Ala, Berta, güey! Pinche mandos nos chingaste, güey, a los dos, güey. No, mandos. Ganó el mandos con 42% de las votaciones. El coto quedó con el 35% y Maylee con el 23%. ¿Tercero lugar? ¿Tercero lugar te tocó? Y nada más por poquitos, ¿eh? No, no era mucho. Eran nada más como seis personas para que ganáramos, para que quedáramos empates. Pero el mandos me chingó por cinco personas, güey. ¡Hala! Tuvo parejo, güey. Nada más fue por pocas personas, güey. El mandos ganó, güey. Ahí está, el mandos ganó con 42%. El mejor, cabrón. El mejor, cabrón, güey. Pinche mandos, güey. Nos chingaste, güey. Así es. Bueno, a ver, vamos a ver por último a Maylee. Como, a ver, si estás comiendo, ¿verdad? ¿No? ¿A luego? Sí, sí, ya, ya, ya. Estoy haciendo la transición para ir a hablar con la gente. ¿Qué pareció? El string. Este, entonces, dices que mañana va a ser lo de los... De la bala fría, ¿no? Del versus. Sí, 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 del versus. ¿Hay pa' qué letras mandos con nosotros, güey? ¿Con qué? ¿Qué mandos te vas a decir? ¿Con las chicas o los chicos? No, con las chicos. Con los chicos, perdón. Oh, pues a lo mejor es gay, pues yo no sé. Ah, bueno. ¿Mándos con quién te vas, güey? ¿El nico? ¿Te vas con los hombres o con las mujeres mañana, güey? No, con los hombres. Ok, ok, está bien, está bien. ¿A qué no me meto, güey? ¿A la vez se siente mujer o algo así? Pues no lo sabe, güey, ¿no? Banda. Banda, gracias a todos los que pasaron, güey, el stream. Gracias por apoyar. Maylee empezó un poco tarde. Mando ya estaba con todo a las 5, güey, el hijo de las... Y dije, órale, güey, aguanta, güey. Sí, y el chavo acaba de llegar a trabajar y creo que empezamos muy... Pero vamos a organizarnos mejor para que sea más gente, no nada más nosotros tres. La cosa es que sean unos 6, 7, güey, 8, güey. Oye, hijo de tu padre. Ahora sí, vamos a hacer un cambio, chiquillos, para ver cómo están sus comentarios ahí, a ver qué me dicen. Este, Maylee, ya le dieron el afiliado, así que si se quieren pasar ahí a suscribirse o donar o lo que sea, pues ya, ya, felicítenla. Este, es un buen logro para iniciar en esto de Twitch, ya saben, con todo el apapoyano aquí a la racita. Manos, ese, el Manos ganó, güey, nos chingó, güey. Para la gente que acaba de llegar, cocinamos camarones en diferentes estilos. Nosotros hicimos aguachile, a Maylee hizo con arroz. Y el Manos se la jifó con unos dorilocos, con camarón y una cerveza con camarón que parece caldo, güey. Vayan a ver su stream. Y un platillo de camarón como con arroz, no sé qué coño le puso, güey. Muchos mandos, güey. Y obviamente el Manos nos ganó, güey. Algo que quieran decir para ya retirarnos y ya para ratito jugar, a ver qué pedo. Para jacer que está acá. Chiquillos, estamos haciendo la transición. Al modo habitual, chiquillo, al modo habitual que siempre están acostumbrados a verme, chiquillos. Para ver sus comentarios, a ver qué les pareció, les gustó, chiquillos. Así, sinceramente, chiquillos, les gustó. Era una sorpresita para ustedes, chiquillos, con mucho amor ahí. Un poco improvisado porque se me jodió mi cable de una cámara para ponerla fija. Y ahí estuvo el pobre Joel. Tiene la mano así, como modo estatua, con el celular ahí, güey. Le estaba temblando la manita. Sí, güey. A pesar de todo, güey, salió bien. O sea, es que es algo normal, natural, güey. Cosas que pueden pasar que uno no lo cree, pero está ahí atento. Tiene a los compas para ayudarle ahí. Cotto me dio una sugerencia y ahí no la jugamos, chiquillos. Se vienen los camarones, por lo menos, güey. La cámara, la cámara hacker, what the heck. Banda, el mandos. ¿Qué dijiste, mandos? Espérame, espérame, Meli. ¿Qué dijiste, güey? Habla fuerte, güey. Escucho, no. Le doy las gracias a todos los que me conectaron aquí con nosotros. Que hay algo nuevo para mí. Pues así, el grupo. Y van a chingar. Pues que se puede hacer algo en otra ocasión. Ojalá esto. Sí, pues ojalá estemos más después. Es la idea. Tal vez no estos 15 días, a lo mejor dos semanas más o algo así. Pero que sea algo regular. Sería chido, ¿no? Gracias, Banda. Me agradezco mucho. Meli. Meli. Dígame, dígame, Cotto, dígame. ¿Hay unas palabras para despedir yo aquí, para despedirlos a ustedes? No, este, dígate las gracias, Cotto, por, por, la verdad es que, te lo dije desde el inicio, por tu humildad, por tu forma original de ser y agradecida, la verdad. La verdad es que no pensé que fuéramos a ser adita. Tanta conexión, la verdad, la verdad que hoy la pasé bien, fue algo distinto para mí. Sí, sí, sí. Que no lo había hecho antes, creo que para ustedes también. Y es algo bonito, porque esa es la idea, chiquillos. A pesar de que no estemos, este, dí, personalmente, estamos unidos. Estamos unidos con el mismo sentir. Estamos unidos por la misma pasión que es, este, dí, jugar, conversar con la gente. Este, no sé, tengo poco tiempo de conocer a Cotto, pero, dí, la pasamos bien jugando, que es lo que nos gusta, vacilar. Este, tiene un léxico diferente al niño. Pero, dí, ni modo que me toca aprender. Mucha información, muchas veces, Cotto, pero, mae, su gente, sus seguidores, mae, son, niña, y gracias por el respeto, chiquillos. Que, eh, Cotto, al inicio, cuando yo comencé a jugar con él, dijo, es que una chica casi, casi no se ve en mi stream, y ahora ya me doy cuenta por qué, ¿verdad? Pero, sepan, chiquillos, que yo no me rajo. Yo aquí estoy con ustedes, chiquillos, y es así, va a pasarla bien. Esa es la idea. Ser original es de ahí, ni modo, va a pasarla bien, la verdad es que lo más importante. Gracias por la oportunidad, porque la verdad es que me animé, yo estaba nerviosa, yo, ay, cocinar en vivo y a todo color, mae, qué madre. No, 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 eso está chido, porque a la gente le gusta ver cosas, no está acostumbrado a ver este tipo de cosas, y eso es bueno. Mae, si se me quema el arroz, mae, si los camarones no me salen bien, chico de pucha sal, mae, y yo, bueno, ni modo. Pero, chicos, así como salió, es el modo original, así, con todas las cosas, la cámara que se corrió, este, todas esas cosas, chiquillos, es parte de lo original. Nosotros fuimos originales, porque a pesar de todos los detalles que tuvimos, Cotto ahí comiéndose toda la comida, mae, diciendo que él cocinó, mae. Mañana, mañana, a ver si, este, ah, ahí hablamos más temprano para, a ver si se puede organizar bien, para que se organice bien lo de los teams, va. Ajá, mañana las chiquillas están invitadas, chicos, los que quieren ver allí, este, las partidas de madre, ahora. Nada, nada, mae. Sale por las luces y nos estamos viendo, ajá. Pura vida. ¿Aquí lo va tú, no? Ya a la tarde, wey, como a las seis, ¿no? Algo así, siete. Sí, ahora sí, la misma hora, de hora, chiquillos, igual, igual, a la hora de que lo hicimos, este, ahora sí puntual, porque no tengo que alistar comida, ni, 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 ni sartenes, ni nada de esa madre. Ahora sí, chiquillos, así que, todos son cordialmente bienvenidos, Coto, ahí, practique, pase practicando, mi chiquito, no sueñe con ese versus. Ahora, pues, ahí, mañana, cuídense, gracias. Gracias. Bueno, bueno, nos vemos a la raza de Discord, gracias a Meli, gracias al Mandos. Ya, wey, ya corté, ya corté el Discord, wey, ahora sí. Este, a, ¿qué les pareció, Wanda? ¿Qué les pareció? ¿Qué te pareció el aguachile? ¿Qué te pareció, Meli? Ahora sí ya puedo hablar. Ay, si tienes otra. A ver, wey. Ay, que no es sorda, creo, a ver. Te digo, oh, sí, ya te lo puedes quitar, ya no, no hay listo. Ah, ¿qué? Ya, déjame acomodo ahí. Ahora sí, hagan la pregunta o lo que quieran. Sobre tu amiguita. No es mi amiga, no sé. ¿Quién? Apenas la estoy viendo, pero... Es Cristiana, creo, eh. Es tu hermana. Dice, ¿cuándo sacas la visa para Costa Rica? Ay, wey. Ay, ay, ay. Que les gustaron las caras. Ay, no. No, está haciendo caras así. Las mujeres no pueden ocultar, wey, los celos, wey. Las mujeres no pueden ocultar. Con mucha confiancita, ¿no? O sea, la otra vez vi un stream. Pero es que es así, ella es así, no. Es costarriqueña, las costarriqueñas no dicen, no. Ajá. Capas. ¿Qué es lo que nos dice? ¿No? Pero... Pero... ¿No? ¿No? Pero todo bonito. Todo bien. ¿Se le ha quedado o qué dice ese bebé? ¿No? Tía Papi. ¿No? ¿No? ¿Qué era? Sí, ahorita. Bueno. ¿Qué dice? ¿Qué dijo el chavo? ¿Qué es lo que está haciendo? No va a haber fiesta mañana. No. No, ya es mi cumpleaños, eh. Ya saben por qué. No, no, no. Oh, dale permiso. Ah, ok. ¿Quieres por aquí? Baja, wey. Ay, wey. Sí me llené con los... Con los estos... No, así yo lo hago ahorita. Yo lo hago. Camarones. ¿Qué va a hacer? Quiere el hachoteo. Sí estuvieron buenos. Estuvo bien todo. Me la pasé muy bien. Un rato agradable. Me quedé forra. Pero bueno. Nada, no sé. Pero estuvo bien. La comida estuvo muy rica todo. Todo estuvo muy rica. Para hacer la primera vez yo creo que nos quedó muy bien. Nos quedó. ¿Quién quedó? Porque yo apoyé. Yo ayudé. ¿Nos quedó? Lo van a encerrar en el cuarto gamer por unos días. No, porque si lo encierro ahí va a estremear y va a estar ahí jugando. Mejor en el cuarto o en otro lado. Nada, es esto. Así como bien. Para que veas que es pura banda. La neta, está padre. Podemos decir el coto desde el sofá, típico. ¿Cuál es el canal de la media? El canal de la media se llama Mainly Carp 487. Si le pones multi, ahí te va a salir el multi stream y ahí vas a ver su canal. Creo que ahí le puchas y te va a salir su canal. Dice, feliz cumpleaños Coto, te quiero mucho. Muchas gracias por las donaciones. Sí estuvo leyendo, güey. Pero había unas que no podía estar leyendo, güey. Porque la Mainly no me dejaba hablar de nada, güey. Nunca había escuchado o nunca había conocido a una persona de Costa Rica, la verdad. No, pero si hablan muy bien. Pues así hablan muy bien. Hablan un chingo, güey. Me acuerdo la primera vez que jugué con ella, güey. Estaba ley, lee los comentarios, güey, de ustedes. Y así de... Yo pensé que estaba... Yo pensé que estaba... Parecía como si estuviera en un comercial. O sea, su tonito como hablaba y eso. Describiendo todos los ingredientes y así. Pero como que hubo un tono medio chistoso. Quítale el canal ese, güey. No, no, no. Oto en chino. No, güey. No, no, no. No, pero estuvo bien todo. Estuvo bien, tuvieron muy buenos los camarones, güey. Neta, güey. Se los juro, güey. La primera vez que hacemos, güey. Sí. Nunca habíamos hecho. Bueno, ahí les va. Yo no hago comida, güey, acá, en mi casa. Nunca. No. Y las veces que he hecho comida, siempre o streameo, güey, o grabo, güey. Pues yo no hago comida, güey. Fueron celos. Acéptalo. ¿Qué, güey? ¿Cuántas del mismo abrazo de mi familiar? No lo sé. No lo sé. Ah, probablemente, ah. ¿Cuándo el domingo? Uh-huh. A lo mejor sí. A lo mejor sí. No sé, mándenos unas sugerencias, qué quieren que hagamos. Es que regularmente los domingos para mí es un poquito... Unas enchiladas. Siempre hago algo, 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 siempre hago algo sencillo, los diez domingos. Unas enchiladitas. Pero el domingo podríamos hacer, ajá, unas enchiladas. Depende de los taxos, eso es bueno. No, no, no. No, mañana vamos a ver el pacote de piñata. Ay, no. Ay, no. Mañana es mi cumpleaños, ¿no? Sí, mañana. Te dije. ¿Eres? Ya. ¿Qué es eso que se escucha? Hola, computadora, ¿eh? Bueno, pero estuvo bien, la verdad que cuando me dijo mi esposo, ya me había dicho desde hace tiempo que iba a hacer, este, camarones para este día. Quedamos la semana pasada. Ajá. Estábamos cuando creo que, ah, creo que estaba platicando y entró ella ahí y quedamos ahí con el mandos y el chavo, pero el chavo acaba de llegar a trabajar, entonces como que no. Sí, y aparte porque me enseñó, ya me había enseñado la semana el stream de la muchacha que había entrado. Ajá. A lo mejor yo creo porque a veces yo me meto a los streams y estoy mirando, estoy viendo lo que hace, a veces, porque tengo que estar vigilando. Entonces, ese día yo no, no, la verdad, no lo mire ni nada. No, güey, pues yo no festejo cumpleaños, es como si. Ay, el caldo de camarón. Sí sé hacer caldo de camarón, me gusta hacer. Ah, pero no. Es que banda. Pero el domingo en la mañana no, algo más. Es diferente, banda, aquí, es diferente al tomate y todas esas jaladas es diferente. No sabe igual, güey, que allá, güey, que el de allá, pues, de México, güey. Al papachán. ¿Qué dice el papachán? Checando al papachán, dice. Ah, sí que no, ese güey está loco, güey. Ay, no. Ay, cochinadas, ¿qué hace con los... El Odín, no, la Berta, el Odín. Ay, sí, yo lo sé, yo nunca he entrado ni el... El Odín y el Sebas, yo qué culero de... No, 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 ahí poniendo, a ver. A veces me platica, porque... A veces sí que me tengo que... A lo mejor me voy a enterar, o puedo ver algún video, o algo. No, 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 el pinche Sebas y el Odín, güey, quedan ahí... Fajándose en el... En el VRChat, güey. Ya me voy a poner las pilas, voy a empezar a usar los VR. Ya vas a meter finitos, dos. Para aprender y para poder meterme, a ver qué. Pues ya, eso a ver qué... Voy a comprar los míos y me voy a meter a espiar. Típico. Está chido lo del VRChat, güey. No, antes sí era celos, ahorita ya no. Yo creo que no, ¿verdad que sí? ¿Pero qué celos te iba a dar ahí? No, no, digo antes, antes. A ver, a ver, a ver, a ver... Les voy a platicar, les voy a platicar algo. A ver, a ver, a ver. Y eso lo estaba recordándolo otra vez. Una vez, porque tomaba mucho. Entonces, yo recuerdo que, no sé si ya tenía a mi segunda hija, o todavía no. Sí, creo que no. Y no le gustaba salir a ningún lado. Nunca me acompañaba a ningún lado. Siempre andaba tomando y todo eso. Entonces, para donde vivíamos, en la casa de enfrente, vivía mi padrino. Un padrino al que me bautizó, era compadrino de mi papá y todo. Entonces, él tenía una hija. Y es un poco más chica que yo. Estaba gordita la muchacha, ¿no? Y yo cuando de repente lo desaparecí... Estaba bien gordita. No lo miraba. Estaba bien noventa, ¿no? Ajá. Pero estaba bonita la muchacha. O sea, no es... Aunque estaba gordita, pero no era fea. ¿Estaba bonita? Bueno, estaba pasable, pues, ¿verdad? ¿Pasable? Pero tú eres mujer, ¿cómo sabes que es pasable? A ver, a ver... Aunque es que el cuerpo no te define... O sea, no te hace si estás fea o estás bonita. Porque hay mujeres que están gorditas y están bonitas. La verdad. Ajá, ajá. Entonces... Yo me desaparecí. Sí, yo estaba allá... Estaba... Porque vivíamos en la planta de arriba y yo decía... Pues yo no sé a dónde se fue. No lo digo afuera porque siempre se la pasaba en la calle. ¿Fuera era tu sexto sentido o qué? Sí, o sea, uno de mujer siempre. Ok, a ver, ¿dónde anda? No, pues cuando lo veo, ahí viene caminando el señor, bien tomado. Venía con la hija de mi padrino. Hola, fue acompañada de la farmacia. Hasta quién sabe por dónde. ¿Y a la vuelta? No, estaba lejos. Es la Santa Clara de la vuelta de ahí en el Choro Campo. Y entonces es que lo veo y que le digo, ¿eh? Le digo, ¿dónde andaba? No, pero tú no me viste, no me viste allá. Tú, nosotros veníamos en la calle y tú saliste por, por... A donde está el jardín de niños. ¿Se acuerdan de estar el conejo? El conejo con el pene en la boca, güey. Porque tenía la vida y se andaba buscando. Porque yo lo andaba buscando porque su hermano... Y nosotros íbamos para allá, güey. Y ella salió así, yo decía, a la vuelta, güey. ¿Qué pedo, güey? Me habían dicho que se había ido con su hermana. ¿Ustedes qué van a pensar? Y que agarro un ladrillo y que se lo aviento. ¡Ah, no sé por qué! Me regresé. Sí, me regresé bien enojada. Fíjate, fíjate. ¿Me aventaste el ladrillo? Sí, no es que había ladrillos ahí. No sé por qué había ladrillos. Ok, fíjate, ¿de dónde dejaste el ladrillo? No me acuerdo. ¿De la casa? No, de la calle, porque no sé si en la esquina había... ¿Y a quién me aventaste el ladrillo ahí cuando iba caminando? Sí, porque ya venían, ya venían. Sí, y ya fuimos a comprar una paleta. Ajá, agarré el ladrillo y se lo aventé porque estaba bien enojada. Dije, si a mí ni me acompaña ni a un lado, iba a andar acompañando hasta un lado. Se lo aviento y me regresé, pero bien enojada. Y me dice su mamá, ¿qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasa? ¿Mi mamá? Ajá, y su papá estaba bien enojado, me acuerdo. No, ese canijo, que no sé qué. Le dije, no, es que conmigo nunca quiero estar a ningún lado. Le dije, y ya está acompañando. Le dije a alguien que nada que... ¡Vaya la vuelta, güey! O sea, ¿qué pensáis? Yo era para tomar, es por la era para tomar, la banda. Y a lo mejor yo quería andar de Cusco, pues, pero también. Pero sí le aventé ese, y yo nunca pensé, pero era como un ladrillo grande y se los aventé. Yo ni me acuerdo si traerlo ahí. Típico ladrillo. Yo no me acuerdo, güey, del ladrillo. Sí me acuerdo, pero no me acuerdo del ladrillo. Es que andaba tomado. Hijo de la verdad. Y me estaba acordándolo otra vez, dije, ah. Era bien borracho, no. Y nunca les había platicado a esa banda, nunca les había platicado. Pues no me acuerdo, güey. Era bien intensa, nena. Creo que eso una vez se los platiqué hace muchos años, güey. Pero, pues, aquí. No llenaba de mujeres. No, pero sí, yo me acuerdo de eso y pues ahora me da risa, ¿verdad? Porque, pues, yo decía, no, pues, anda bien acomedido por allá. Y conmigo no quieren ir a la esquina. Hijo de la... No, no, no. Se cubrió con la carnita. Ay, no, güey. Ay, güey, no, güey. Pero sí me acuerdo de ese momento de, ay, no. Me subí bien enojada y... ¿Y yo qué pasó? Nos acontentamos después. No, creo que tu papá se regañó. Ajá. Sí, no, estaba bien enojado. Sí, porque tu papá estaba bien enojado. No, yo no me acuerdo de eso, güey. Aunque... Ya ves cómo era. Decían, ay, te canito. Mi papá, mi... Eso yo les voy a decir, güey. Mi jefe, güey, no le gustaban esas jaladas de que yo hablara más de mujeres o que... O que hiciera cosas, pues... O sea, mi jefe bien pinche mujeriego, güey. Pero él no quedó... Ajá, y me... A mí me la hacía de pedo, güey. Que me comportara, que me comportara... Sí, porque... Sí, una vez... Sí, yo... Una vez... ¿Te acuerdas cuando seguimos a tu papá? Ajá. Que yo les dije, no, sí, hay que ir, hay que seguirlo, hay que buscarlo. Y yo le decía a su mamá, no, sí, vamos, yo me bajo, ya no, sí, no vamos a bajar. Era de armas, o sea, yo sí, decía, no, yo... Ah, ella sí, ¿eh? Yo decía, no, yo sí, o sea... Que le gustaban esas manos. O sea, yo iba y se la iba a hacer de tos a la muchacha, ¿verdad? Con la que andaba. Ay, no, qué tiempos aquellos. Pero bueno, ya. Ya pasó. Eso ya pasó. En el próximo... ¿Tu papá no quería que se fue? Sí, 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 exacto, literal, así no quería que fuera como él. Yo creo que era su idea de él, güey. La trucha. Ya se salió la historia del... No, me la estoy limpiando, güey, del pinche... Papacoto. Camarón ese, güey. Sí, pero estuvo bien, a Laila bien. A mí me tocaba seguir en la bicicleta, anda bien. Sí, la Lady también se acuerda de todo el relajo que hacía mi papá siempre. Sí, pero ya ahorita ya no, ¿sí? Sí, sí, a veces cuando algo me molesta, creo que sí lo hago. Oh, pero aguanten, porque ya era nada bien enojada, güey. Y en la mañana era enojada, güey, de que no sé qué pedo, güey. No, no, es que... No, 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 yo no voy a decir, pero como por decir, yo les digo a mis hijas, cuando algo me molesta, o sea, yo sí lo, sí, como lo demuestro. Y sí, y se me nota cuando algo me molesta, cuando, este, algo no me gusta. No es tóxica, no. Pero no, pero me tranquilo, me tranquilo. O sea, prendía fue luego, luego. O sea, ya, antes sí me prendía bien rápido, ¿verdad? Antes sí me enojaba y así, pero ahorita ya, ya. Una vez le platiqué a los hermanos de la iglesia que... Estaba platicando de que les pegaban y no sé qué tanto, güey. Y... Y quedaron de ahí afuera. Quedaron ahí como diez, güey. Y... ¿Qué tal dices tú? De... Ah, coño, ya se me fue, güey. A los hermanos de la iglesia. Y les dijo que una vez acabamos de llegar de Acapulco, güey. Y no sé qué coños pasó, güey, que... Mi esposa se me avienta a darme un putazo, güey. Y se pegó en el dedo del pie, güey. Ah, sí. Es que estaba... Había un marandal. Y ella quiso darme un golpe, güey. Típico a Johnny Depp. Y mordes, güey, que se pega en el dedo gordo del pie, güey. Y ahí me tienes, güey, llevándole a las pinches emergencias, güey, que la acomodaran. Se le deslocó. Se le deslocó el dedo, güey. No me acuerdo qué pasó. Es que... Pues a veces... Pues era un fiejo, era un fiejo que estaba ahí. Es que estaba el marandal, subiendo la secundaria. Y tú me quisiste como alcanzar, pero tiraste el pie, pues, y pum, te pegaste mero en el... Ahí en el pedacito, ahí, moles, te lo deslocaste. Sí, estaba bien. ¿Ya? No estaba bien, no. No. ¡Junny Depp! ¡Junny Depp! Sí, 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 sí. ¡Junny Depp! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Ya hay policía preparada dos besos? ¿Dip y co? No, 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 no. Esos estilos son los... Las gats dicen, güey. Sí, pero así... Depp y Gildan, güey. No fue un orden de reza. ¡Ay, no! No, 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 no. ¿Y tú de baño se hizo del baño en tu cama? ¿También se hizo del baño en tu cama? A la verdad. ¿Quién? ¿Yo? Nunca me he hecho del baño en la cama. ¿En el sillón? ¿Allá en México? Ajá. ¿Pero el de la pipí, no? Sí. Pero estaba bien pedo. Pero sí, con mis sillones, ajá, andaba bien tomado. ¿Era bien tomador, banda? Le digo, ya, ya, muchos dicen, oh, ¿por qué no tomas? Pues, por eso, güey. Tus camaradas van a terminar mal. Venta, banda, ahorita vengo. Les dejo Gilda ahí tantito. ¿Dónde vas al baño? Coto no sería ahí de las que casi te matallé. Ay, no, 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 yo ni sé ni dónde andaba. No, 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 para nada, para nada. Coto borrachón, sí, le gustaba mucho tomar. La verdad que sí. Va a ir por una caguamba. Yo creo que sí, ¿eh? Ya que va a empezar las celebraciones de ahorita. Coto tiene mal de orina. Voy a sacar las caguamas. Sí, pero, pues todo eso pasa, ¿verdad? Cuando uno está chico, cuando uno apenas va empezando, este, todo eso pasa. No le vayas a pegar tan fuerte. No, no, no creen, no. No, ya esas cosas ya pasaron, ya quedaron atrás, ya. La verdad que, que este, que no, ya, ya no soy así. O sea, sí, sí me puedo molestar, me puedo enojar, pero se me pasa pronto también. No es de que me quede todo el tiempo enojada. Síguelo. No, aquí fue, está cerquita. No, no lo tengo por qué seguir. Pero sí, pues, así pasa. A ver, ¿qué más quieren saber? A ver, ahorita antes que, que se fue. No se te olvide por qué estabas enojada. No se te olvide por qué estabas enojada. No estaba enojada. No, me vas a estar escuchando. Hola, Juan, se me alegra que seas buena onda. Gracias, gracias. Gracias por, a lo mejor, no sé, ¿verdad? La gente, pues, siempre me considera de esa manera y, pues, a lo mejor yo no lo puedo mirar, pero la gente sí. Es la que te platica Coto de mí. ¿Quién es Papucho o qué? 69. He escuchado tu nombre, pero no nada malo, ¿eh? Este, pero no, no, no mucho, pues, nada más de, de los comentarios y del, de los streams y todo eso. A ver, pues, ¿qué más, qué más quieren saber? ¿Qué te dice Coto de nosotros, sus seguidores? Nada, la verdad que, pues, él se siente muy contento y agradecido, ¿verdad? De, de que nuevamente estén aquí apoyándolo. De que nuevamente, ¿verdad? Este, pues, lo apoyen más que nada. Nada, en todo lo que él hace, yo he visto, pues, su, a sus ganas, ¿verdad? Su, para él esto, pues, le gusta, su pasión y, pues, gracias por el apoyo que le dan. Y, pues, yo creo que ya a muchos ya los, más o menos los identifico, porque sí los leo, este, en el chat. O a veces cuando venimos, venimos, este, él a veces me pone los videos y vengo, dijeran por ahí con un ojo al gato y otro al garabato y ahí vengo leyendo los comentarios y de verdad que a veces me hacen mucho reír. ¿Cuántos novios tuviste antes de Coto? No le voy a contestar esa, porque a lo mejor ahí me hace estar rirando en el teléfono. Bueno, a lo mejor después, ya cuando esté aquí. ¿Cuál es la última travesura que hizo el Coto que te dejó así? ¿Cómo? No sé de qué hablas. No te entiendo. Dice, te está checando en el baño. ¿Verdad que sí, sí? Ah, no, ahí viene. Haz un canal de streaming. Coto es celoso. No, yo creo que lo normal, como, lo normal yo creo, no es así como, no da muy a notar. No, pero pues no, no le doy motivos para que sea. El Coto sí contó con todas las cosas que salió. ¿Qué dice? No, no salió con muchas, de hecho, hay un, hay una, este, plática por ahí de una fulana que anduvo ahí. ¿De quién? La de los sombreros. ¡Oh! Qué épica sombrero. Pero sí, me gustaría hacer, sí, uno, estoy pensando, la verdad que sí, ya lo estoy pensando, este, ah, claramente en hacer este canal. De hecho, a veces por Facebook hago live cuando voy caminando, platico un ratito con la gente, interactúo un poquito. Y sí me gusta. Mira, cuántos años llevan de casados, tenemos, vamos a cumplir veinte. Veinte. Sí, Valeria tiene diecinueve. Y en agosto cumplimos veinte. ¿Este agosto cumplimos veinte? Nunca se acuerda. Ah, de verdad. Pero sí, este, no sé, hubo varias que sí me platicó de algunas muchachas, pero cuando éramos novios, en el negocio que tenían allá en el mercado, y allá se iba él, había enfrente una muchacha, era una niña, este, que vendía, vendía sombreros y se la pasaba ahí sentada. Y siempre la grababa, siempre la grababa, le cantaba, no, pero sí, pero luego se la pasaba cantando y ahí diciendo. ¿Quién, ella o yo? Ella. De hecho, también una vez cuando éramos novios, otra, fíjense, me acordé, la, lo, ¿te acuerdas cuando te miré caminando con tu amiga, la de la, de computación? Sí, pero esa nada más era una amiga, no manches. No, no, sí, pues, pero me acuerdo que... Que iba tu papá, ¿no? Y nosotros cruzando así, güey, y mero así, güey. No teníamos mucho de ser novios, ¿verdad? No. Como unos dos meses o algo así. Sí, que estaban ahí en el periódico. Ajá, de ahí me fui al periódico, ¿eh? Y dijo, eso ya se los he contado, güey, a estos güeyes. Sí, y la otra, la de los sombreros, de hecho, su mamá creo vendía comida, ¿verdad? ¿Te acuerdas? No, era un familiar de ellos o algo así. Lo que pasa que cuando yo conocí a esa muchacha, la de los sombreros, yo tenía poquito de estar con ella, güey. De que éramos novios, como meses, güey, como un mes, güey, así literal, bien poquitillo, güey. Y pues, yo pues nada más andaba viendo ahí, ¿qué onda? Porque sí, la verdad, sí la veía, la morrilla. Pues estaba chavilla, pues, o sea, la neta... Iba a la secundaria, creo, o sea, como el primero. Yo tenía como unos 17 años, yo creo, y ella tendría unos 12 años o algo así, güey. Está medio loco, medio loco, pero lo chistoso es que ella como al año empezó a andar con un güey más grande que yo. ¿Te acuerdas de un güey de lentes que andaba ahí, güey? Creo, no me acuerdo. O sea, estaba más grande, güey, ese güey. Sí, porque se veía su carita así de niña todavía. Y esa medida, van a decir que soy pedófilo, güey. No, no, pero o sea, su güey así como que se veía bien así, no sé, ente, güey. Ay, inocente, qué verdad, el pinche mokuso. Como unos 13, yo creo que ha de haber tenido unos 12. No, unos 12. O 13, pues. Ajá, se miraba chica, pero... Jugaba a esa cara. Estaba mayor, le gustaba mayor, sí. Sí, sí, lo más seguro. Pero yo no, yo lo... La única vez que le hablé a la muchacha, este... Fue una vez que le dije, eh, te puedo acompañar, pero nada más que ya venía de la escuela, según. Y pues ni... Ni... Oh, me dijo, sí. Y yo, oh, pues, ¿cómo te llamas? Y así nada más yo andar de mamón. Pero todo era porque tenía un compa ahí, el Uribel. Que ese, güey, me decía puras mamadas, pues. Y ahí fue cuando que... Que andaba de infiel con la Juca, esa, la esposa del Moreno. Luego con la otra, la... Y pues yo también, que... O sea, para mí era algo nuevo, güey. Eso del noviazgo y así, güey. Porque ella fue mi primer novia, güey. Yo jamás tuve novia, güey. Y esa no fue mi culpa, eh. Pues, él no tuvo novias. O sea, yo qué iba a hacer. O sea, me agajó. Me agajó. Y, o sea, no es que no quisiera tener novias, sino que... Pues nada más no. Y típico, cuando ya tenía ella, güey, ya se me empezaban a juntar todas, güey. Las amigas de mi carnala, güey. Que siempre que me iban allá al local, que... Oh, que no digan. ¿Sabes que la muchacha, la que iba contigo a esa computación, una de pelo largo, se me afigura a la amiga de Valeria, a Rosa? Una que iba contigo, que hablaba así medio ahí, y era bien platicona. ¿La de pelo largo? Ajá, la de pelo largo, ajá. Sí, sí, sí. Bien linda esa muchacha, Vanda. Bien linda. Y esa fue con la que iba caminando, vivía ahí a la vuelta, ahí, ahí. Se le hizo un amarre bien poderoso. Ay, ve, 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 ve. El Koda se ve de 20 años. No, 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 ya. 40, ya 38. Sí se ve, ya está buen. Típico, madre. Las corría con ladrillazos, ¿ve? Ya, chavo de calzón. No, sí, ya después cuando tomaba mucho, sí, andaba yo de Cusco, pues, ahí, quería andar pa' acá y pa' allá, pero siempre era, siempre tomaba demasiado, Vanda. Era el alcohol y la cachondería, pero nunca, pues, llegué a hacer nada, pues, malo. Siempre, siempre, pues, bien pedo, güey. Ya, pero, ya, pues, nada más puedo decir hasta ahí, pues, ¿va? Se ve, no, güey. Así es, Vanda. ¿Cuántos llevan? Es bueno. Uh, faltan tres. Vamos a completar las tres, las tres horas. ¿Qué más? Es que antes, donde vivíamos, estaba la computadora, bueno, ustedes saben que aquí también, en el cuarto tenía su oficina ahí, entonces siempre lo he tenido bien pegadito ahí y escuchaba, siempre escuchaba cuando estaban streameando y que no, que chío y que eso, entonces, sí, la, no la llegué a conocer personalmente o así que en un video o algo que yo estuviera ahí, no. Sí, no chío. No, no chío, güey, güey. También cuando hacíamos los streams de Maldiciocho y todo ese pedo, yo no sé si escuchaba o no, pero eran puras jaladas, güey. Oye, yo nunca me pasé de lanza, pues, con nadie, así les decía jaladillas, güey, como siempre, pero, pero, pues, nada, escuchaba los gemidos de la franzúa, no, mames. ¿Hicieron gemidos una vez? ¿Hicieron gemidos de la franzúa? No. Creo que sí, ¿no? Hicieron como que gemían, no, 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 no. Sí, tú hiciste uno de esos, yo me acuerdo, ajá. ¿De que gimieran? Ajá. A ver, yo no me acuerdo, güey. Sí, güey, a la verdad. ¿Pero yo dije que gimieran? No, no, fue cuando estabas buxa, no, o algo así. Eso era cada gato. Ajá, tu cola, güey, ese, güey, ese era cada gato. Si la franzúa ni se metía, güey. La franzúa son saca el chupo. No, si la franzúa anda con, anda ahorita dándole chiche al bebé para que mandarlo a dormir. De hecho, le dije que a lo mejor hoy íbamos a estar en el... Pero ibas a entrar a Katy a tocarla. No, Katy es, güey, un buen pedo la Katy. Sí, la conozco, la he visto en videos. La gordita. Ve, Katy. La que se sacaba puro Photoshop. Güey, Katy, si estás ahí, no manches, la neta, así te pasabas de lanza. Según te tomabas una foto con que se llaman a las nalgas, pero... Pero le hacías Photoshop para la panza, no manches. Oh, era mi hija la mediana cuando hizo el reto de la canela, ¿te acuerdas? La que está llorando. Ajá, era el mismo. La menina está... Ya, de repente. Y traía toda la banda bien ilusionada. No, pero la banda, pues, ella cotorrea bien chida y todo, bien marihuana, tal vez. ¿Qué quieres, papi? Creo. Espérenme tantito, le voy a ir a hacer... Le voy a calentar leche a Katy, ahorita regreso. Ay, güey, hasta que fui al baño, banda, su mecha, güey. Como que ya empecé... Como que ahí le besaban, güey. Como que ya... Oh, ¿no? ¿Cómo así? ¿Oh, quieres en el S? Sí, sí. Sí, tal vez. Ay, 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 ay. Las cámaras estuvieron bien buenos, man. Bien suavecitos, güey. ¿Cuántos se quedaron como remojando? Como cinco. Sí, ¿cómo como cinco? Sí. ¿Como cinco? Ajá. Dije, ¿cuánto tiempo se quedó cociendo en el limón? Como unos... Lo dejamos como unos 20 minutos o menos, güey. Menos, ¿no? Como 15 minutos cocinando en el S cuando le echamos la salsa. Pues, de todos modos, se sigue cocinando en el... En la salsa. Ay, güey, se me está haciendo agua en la boca. Ese, pues... Como 20 minutos, güey. Como 20 minutos, güey. En la salsa, 25 máximo, güey. En lo que partimos todo pa' echárselo. Ya estaban bien pejón. Se pusieron mierositas, güey. Bien, bien... No estaban tan, tan suavecitos. Así que, que se deshacen. Pero estaban así que lo mordías y sí se despegaba, pues, el pedazo. No se te quedaba todo completo. Quedaron chingón, güey. Perrón. ¿Quieres un ron? El que estaba mordiendo, déjame un pedacito ahí. Ya lo voy a poner ahí. Ah, no. Así es, banda. Así está la onda. Gracias a toda la banda que se estuvo pasando, eh. En el... Fíjense que me ha seguido mucha raza. Como en dos... Yo creo que en tres meses me han seguido como 5,000 personas nuevas, güey. Yo creo que más, como 8,000 personas, güey. Obviamente no refleja, pues, a los que te ven, ¿verdad? Por ya sea el contenido o cualquier cosa, güey, ¿no? Pero se me hace demasiado, güey, en tan poco tiempo, güey. No había visto tanto crecimiento tan rápido, sí, güey. Bienvenidos al canal de Soundbots. Sí, Soundbots, está bien. Pero está chido, ¿no, güey? Estaba viendo que Twitch va a hacer 50-50, creo, güey. De los... De todos los... De los suscripciones. Y que van a, creo, pagar más por el, este... Creo que van a pagar más por lo de los anuncios, güey. Que es por eso que estoy haciendo los incentivos estos, güey. Por eso van a ir comerciales cada media hora a dos minutos, cada media hora, güey. No te vayas, Coto, me ayudas a superar mi depresión. Ahorita me voy, me tengo que ir como unos 20... Yo creo que voy a completar las 3 horas, güey. Ya voy a acabar mi incentivo de 120 horas al mes. Voy a tratar de hacerlo. Usualmente son... Si haces stream diario, son 4 horas al día, güey. O sea, es un chingo de horas, güey. Y no es mucho dinero, así que digas... Ay, güey, o sea, son como 150 dólares, güey, al mes. O sea, es una miseria, güey. Pero espero que eso ayude, pues, a tener mejores ofertas en incentivos y cosas así, güey. Y eso, ¿saben qué? A mí me ayuda demasiado en tener una... ¿Cómo se puede decir? Una consist... En consistencia en los streams, güey. No estar, estar, estar. 3 mil pesos al mes, banda. 150, 150 dólares, me quedo trabajar allá en... En este... ¿Cómo se llama? En mi... En mi alley, güey. O sea, 2 horas, 3 horas, güey. Ya saco lo de todos los meses, güey. Es muy poquito, güey. Si fuera aquí de Estados Unidos y me vieran de Estados Unidos, creo que pagan como 500 bolas, güey. Al mes. Más o menos por la cantidad que me venden. La media de 100, vamos a ponerle así, güey. Ni para la muela. No, sí, ayuda como para el internet, un ejemplo. Ayuda perfectamente para el internet. Ayuda perfectamente para pagar el YouTube, el YouTube Premium. Ayuda para... ¿Qué más, güey? Comprar un servidor de Minecraft, güey, de 5 o 6 baros, güey. Ayuda para... Para pagarle al Sebas, güey, 10 pesos al mes. Ayuda para muchas cosas. O sea, sí ayuda, pero pues... Es poco, pues. Sí ayuda, pero pues no... No, no es arredituable, güey, para mí. O sea, no lo es, simple y sencillamente. Pero... En vez de que yo esté poniendo los comerciales y todo, mejor hay banda que regala suscripciones, güey. Se me hace así como... Esa es muy buena idea, está chido. No porque me den... Que me den a mí dinero, güey. Pero, este... Es como que, pues, esto ayuda más, güey, ¿no? Que la gente promocionara y que se suspiva. Tener más consistencia, güey. Entonces los hago en inglés, ¿verdad? Los puedo hacer en inglés o en español. Hay una muchacha que se llama Otzi... Otzi Killer o algo así, güey. Y... Ya no te la enseño. Este... Si fuera así... Pero, pero obviamente... No sé si a los afiliados también les ofrezcan eso. Tal vez sí. Se les ofrezca, pero... Este... Es depende de cuánta gente te ve. Es como ellos te ofrecen. Porque saben, pues, que los comerciales van a ver en Estados Unidos o así. Y ellos te ofrecen como... Te voy a dar esto, pero cumple esto. Y ya me di cuenta, más o menos, porque de todos modos yo me estoy ganando... Lo de los ads. Estoy viendo cuánto llevo el mes. Obviamente tiene que cuadrar las dos. Si veo que es menos de los 150, pues no tiene sentido, güey. ¿No? Pero eso te ayuda. A mí me ayuda, porque yo soy bien inconstante, güey. Estoy tratando. Pero soy bien inconstante de estar haciendo stream. Casi hago stream todos los días. Casi, casi, casi. La otra vez como fue hace como dos días que... Dije, ahorita regreso. Me streamé como dos horas, tres horas. Y este... No, yo no regrese, güey. Ya me senté ahí, güey. Y ya descansar, güey. Ya ni tutía ni nada. Me quedé bien dormido, güey. Es que es pesado, banda. Esto de las streameadas... Son 120 horas al mes, güey. Por 150 dólares, güey. Es como a un dólar por hora, güey. O sea... Esto es nada, güey. Literal, güey. Yo creo que si te puedes a pedir limosna en México. Para que una vez empiecen las subtíticas de estar... Oh, muchas gracias, Edgar. Gracias. Sí, pues no puedo ir a costumbre. Gracias. Muchas gracias, carnal. ¿Qué personaje de Twitch de las sub... A mí, yo que sepa, siempre me ha dado la mitad. Aquí, creo que en Estados Unidos te dan... Te da, creo que 70, 30, 70, algo así. Sale más caro que si me ha dado la mitad. No, no. La luz no sale tan caro. Pero si quieres, les hago un ceviche gabacho ahorita. Y mono, tú dale, lady. Tú dale. Lo que quieras. Y ahorita voy a terminar. Ya un ratito, empiezo tu streaming y te los mando de aquí. 70 para los partners. Órale, órale. 60 para los vileos. No es mi idea, güey. Yo hice partners. Soy partners desde... 2013, creo. No. A finales de 2013. Sí. O a principios de 2014. Yo ya había hecho Steam varias veces en Twitch, pero... Pues era Jara, güey. O sea, yo puro YouTube. No te vayas, me tengo que ir porque tengo que acomodar acá, güey. Mi oficina está para allá adentro. Y quiero descansar. ¿Te falta dos para los afiliados? Sí, sí, lady, dale. Dos más. Dos más streams. Afiliado y vas a ver. Te va a empezar a llover el billete. Tome, tome, tome. Chico, todo descansa. Ahorita de todos modos es temprano. Para mí es temprano. Hoy puse una ventana, güey. Hice todo el framing, que le llaman. Que es la madera, pues. Lo dejé, banda. No puedo creer que sea tan chingón, güey. Lo dejé. Chingón, güey. Y me han nivelado todo, güey. Puse la ventana. Y eché el estaco, güey. Nada más que ahora sí usé guantes, güey. Amarré los guantes con tape. Para que no se me metiera nada, güey. Y ya, banda, güey. Quedó chingón. Me mandó unas fotos mi patrón que se empezó a cuartear. Pero eso es normal, güey. Es normal. ¿Quién es este, güey? Oh, es el Mario. Me mandó unas fotos, güey, que se empezó a cuartear, güey. Pero es normal. Es por el sol, usualmente, güey. Empezó a cuartear ahí. No sé si se alcanza a verlo en el cuarteado, güey. Pero bueno, es por el sol que se cuartea. No se tiene que secar tan rápido, güey. Pero es algo normal de eso, güey. Lo que tuvo que haber hecho es acomodarle de nuevo, echarle un poquito, un poquito de agua y medio acomodarle, güey. Pero ya no es pedo mío. Ya estuve todo el día trabajando ya, güey. Bueno, mi esposa llegó por mí como a las 4 de la tarde. Y de ahí nos regresamos para acá. A muchos, los viernes, mucho tráfico. Pero tráfico desesperante. Luego mi esposa vino para acá. Fue por, por, por... Va a comprar las cosas que hicimos para los camarones. De aquí se fue al... Ábrelo. Ábrelo. No, pero que no se vea la dirección, güey. Cargo, güey. Y este... Viernes, todo mundo quiere llegar a su casa, güey. Y descansar, güey. ¿Por qué ya no estás guardando los streams? Ah, no sé. ¿No se están guardando? Yo no le he movido nada. El Sebas es el que la anda moviendo y no sé qué. No sé si él puede hacer eso, pero voy a checar eso. Gracias por... Pero yo apenas estuvo viendo streams, güey. Pasados míos. De hecho, apajé un stream, güey. Hace unos cuantos días, güey. No se publicó... O no se publicó el de ayer. Que raro, ¿no? Pero este... Me compré mi regalo... De cumpleaños, Wanda. ¿Puedes comprar tu propio? Sí. ¿Qué es? Es para mi Viernes Headset. Wanda, me gusta mucho el Oculus Quest, lo tengo que confesar. A ver. Este... Ah... Sí, no sé qué sé. Sebas quiere aprender... Qué ha podido hecho en el... Venganza de 10 pesos. A ver. ¿Puedo traer el Oculus? Es que está sucio, güey. Ok. Es el... ¿Cómo se llama? Oh, este es... El Bobo VR, Vanda. Bobo VR. Espera, güey, espera, espera. ¿Es este mi color? Hay cochinada ahí. Es de la cara, vean. Ah... ¿Qué cuesta, madame? Güey, what the hell? Ah, está así, güey. No quiero quebrarlo, güey. O sea, sí. Ahí está, vano. Este va del Oculus, güey. En el puesto. Este así, güey. Va así... Básicamente va así, güey. Ah, este se puede estirar. Espera, güey. Oh, sí, ahí está. Espera. Lo pones así, güey. Ahí está, güey. Así. Y aquí atrás, esta es la batería, güey. La batería se pega, güey. Chécate, Kevin. ¿Qué? Viene la batería. O sea, estuve viendo varios. Me iba a comprar otro que no fuera este. Porque no caben en la caja del Elite. Pero ni los ocupo. Güey, me veo bien prieto, güey. Es que no hay luz, banda. No hay luz acá, güey. Este... Pues dije, este es el mejor, güey. O sea, estuve viendo precios y toda la onda. Y este fue el que me gustó, güey. Sí, hay otro que se parece al Elite. Al Strap, güey. De original del Oculus. Pero... No sé, güey. Se me hace muy así. Pero este se ve más... Está más cómodo. Tiene un montón de reviews y es el mejor, güey. Pero lo único malo es que no cabe, güey. En la... En el... En el... Case original del Oculus, güey. El bonito. Y esta es la batería, güey. Y este nada más se pone así. Plac. Y ya, güey. Y las baterías las venden por separadas, güey. Las venden como en 30 bolas, güey. Entonces, se te acaba una, güey. La quitas, güey. Agarra la otra. Oh, que ya estoy en medio faja en el VR chat. Ok. Ya pone la otra, güey. Oh, pues que el Sebas ya anda con sus mamadas y a la otra pila. Así de bonada, güey. Deja de estar, güey. Está chingón, pero... Este se lo voy a poner ahorita al Oculus. A ver, trae el ese, Kevin, por favor. Ahí les va, güey. Chequense, güey. Acá me llegó, güey. Ayer lo... Estaba así como lo compro, no lo compro. A la noche, güey. Lo compro, no lo compro. ¿Qué hago, güey? Bien, lo compro. Creo que... Ah, creo que le voy a quitar esto. Ahí está. Este es el estrape original, güey. ¿Es un lich para el gusto? Y... ¿Saben qué es lo único malo, güey? Que no sé cómo le voy a meter. Creo que... A ver, este se le quita, pero esta cosa le cago. Creo que sí se quita, ¿eh? Bueno, mejor hago un tutorial. No lo voy a quebrar y ya la jade, güey. Porque este tiene que entrar, creo, aquí, güey. Y tiene que ir a... Ah, este entra así, güey. Wait, I think I know how to do it. Y este va así en tono. Este va así. I think you put that first. I think you put that first, and then you put the second, and then connect it with that. Ah, la verdad. Ah... Ah, no sé, güey. Ahorita veo... Creo que sí se puede quitar esta parte, güey. Se ve que no, güey. No le quiero quebrar, güey. ¿Qué quiere Kevin? Lo voy a dejar aquí, güey. Mejor no. No le voy a hacer a la jalada, güey. Ahorita lo voy a acomodar después. El que guarde está aquí bien. El que grande está aquí bien. Sí, está bien grande, güey. Déjame quitar esto de acá, güey. Porque... No quiero que se vaya a quebrar algo, güey. El mando todavía está haciendo stream, banda, eh. Por si... Ahorita se quieren pasar ahí un rato. Estábamos a estar clanchando a la lady en ping. A ver si le cae también a hacer stream. Voy a dar una limpiada. No. Gracias. Pero gíralo, no te estás embargando. Se viene... Se viene stream sponsor, banda. De... Sponsor de... Rise Shadow Legends para la banda. Yo creo que... Yo creo que lo voy a hacer la próxima semana. Yo creo que el lunes o el martes lo voy a hacer, güey. Yo me estoy entrando en el K-Out. ¿Hm? ¿De qué? No, ya lo voy a guardar. No bajen nada todavía, eh. Fransuá, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Fransuá, de hecho, estábamos hablando de ti hace rato. Que... Dicen que una vez estábamos haciendo stream donde estabas quemando. No sé qué pedo. Yo no me acuerdo. Creo que sí con el Luxa, pero... Algo así. ¿Sí hablas español, Kevin? ¿Que sí hablas español? Sí. Sí, papá. Nada español, güey. Un poquito. Estuvimos haciendo camarones, este, Fransuá. Echamos unos camaroncitos sabrositos y ajemangaritos. Bien repolinos. Bien sabrosos, güey. Hello, Kevin. Puro English. Sí, sí, sí. Así, cada día... Yo voy a terminar el stream. Ahorita ya van para las tres horas, güey. Voy a terminar el stream. ¿Cuál es tres horas? Ajá. ¿Ese es Boxer? Juega puro Switch. Nintendo Switch. Ok, Mr. Punch. Ya quiere cortar Koto porque Hilda lo va a golpear. Y digo... Nada, güey. Nada más quería hacer tres horas porque creo... O sea, ya tengo un incentivo con estas tres horas. Creo, güey. Sí, necesito hablar con él. Entonces, vamos a cortar. Y este... Y ya al rato les caigo allá, güey. Es temprano. Voy a dejarlo del VR, güey. Para acomodarlo bien. Se ve chingón. Me gustó. Este... Está preparando el qué. Sí es el Kevin. El Kevin, sí. Y este... Y al rato regreso, Wanda. Yo creo que regreso... No, mejor hoy sí. Típico. Saludos, sí, guá. 14. Me siento demasiado viejo, típico. Ya lo ves de regañar a qué? A regresar Koto? No mientes. Yo no me voy a regresar Koto. Sí, regresa, güey. Cómo no, güey. Sí, sí regresa. Más a rato. Yo creo como a las 10. Me voy a dar un descanso ahorita. Si no regresa, yo se los mando. Es que no hemos descansado, Wanda. No hemos descansado. Todo el día, güey. Desde las 4. Desde las 4 de la mañana. Las 12 horas, México. Ay, güey. A las 12 horas, México, sí. O sea, no les voy a mentir, güey. O sea, no les voy a decir, qué pedo. A la... Pues son las 10, güey. O sea, al mente a esta hora empiezo string, güey. Aquí son las 8.36. Es que aquí son las 8, güey. O déjame una hora, pues, por lo menos. A las 11 y media ya me dicen. Pues, ¿qué quieres que haga, güey? Pues, no puedo, güey. Strain de noche para... Sí, ¿verdad? Sí, sí. Que la cuida te anda por... Ay, güey. No, no la conozco. La he visto aquí. No, yo regreso de rato, güey. Sí o sí, güey. Sí, sí, güey. Se va a quedar adelantada. Ahí le cantan las mañanitas, ¿eh? A las 12. ¿Un viernes? No, güey, qué viernes. Es muy pesado, güey. ¿Qué le vas a regalar a Cotto? Ay, es que... La verdad que a veces a lobo no le gusta nada. Le pregunté... Güey, de hecho le dije que quería eso, que me compré yo, güey. Pero es que no tengo el Amazon Prime. ¿Y cómo está usando mi número de teléfono? No digas nada de eso. No, por eso no voy a dar mi información en mi teléfono. No, pero no digas cosas así. Pero pues no puedo usarlo. No se puede, no se puede. Entonces, no tengo. Si no se va a dar, se va a dar cuenta, si lo hago en el de él, se va a dar cuenta que compré. Sí, pero la idea, no quiero que me llegue una sorpresa. Quiero que, oh, ya te lo pedí, ya te llevo a la Berta, güey. Mi esposa me compró lo que yo quería a huesos, güey. ¿Quiere algo de la farmacia? ¿Cómo qué? Pues es que casi todo tiene. Usualmente siempre lo que le regalo es ropa, porque casi es lo que no se compra. Pero, una vez me dijo que ya no le comprará. Y cuando fuimos al mall, Kevin quería a fuerzas comprarle algo a su papá. Y le dije, no, porque papi ya no quiere que le compremos nada. Y siempre Kevin, y cómprale algo a papi, cómprale algo. Como a él le gusta, comprar ropa y zapatos. Pero él no paga nada, güey. Ajá. Él piensa que papi también quiere, entonces. No, pero mañana a ver qué hacemos. Este, en la mañana tal vez vayamos a desayunar o a comer. No sé, güey. Qué hueva, güey. Típico que en tu cumpleaños te quieran sacar. Es que aparte, aparte a él no le gusta. La mera verdad, no le gusta festejar su cumpleaños. No sé por qué. A veces le traigo pastel y pues para que estemos todos juntos, pero no le gusta, entonces. Sí, estoy con uno. Sí, sé bien. Sí, está un rato aquí, pero. El de Grinch. Sí, 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 sí. A mí sí, a mí sí, a mí sí me gusta. Sí, es el Grinch. ¿O una gorra? ¿Puedes comprar una gorra? De veras, sí. Una gorra de Twitch o una gorra de algo así, chido. Pero dime antes de comprar. Ok, Kevin, mañana lo vamos a ir a comprar. O sea, no nada más la compres. Vela y dile, esta te gusta y yo te voy a decir, Simón, y me la compras. Está más chingón así, ¿no? Así no te... Ah, ya me traguiste esa japonés, chico. Una gorra de Chucky, chido. Y sí, acá lo tengo a la esquina. No, mañana a lo mejor en la tarde cuando él se ponga este mes vamos a ir al mall con el Kevin y podemos ir a comprar algo. Sí, respeto, respete a la François. De hecho, te quité el mod en tu otra cuenta, François, ¿eh? Una gorra de Luz María. En la cuenta de la otra que tenías. Te quité el mod. Apenas, no hace mucho, yo la aplasté y le di click. Dije, ay, güey, aquí están los mods. Y ya estuve viendo. Luz María, ¿qué es eso? La esa chaparrita que... La chaparrita de las novelas del YouTube. La chaparrita que... Ay, no sé cómo le gusta ver eso. No, no veo eso. Le pusiste... Te pusiste celosa con el video que le mandó François en su cumpleaños. No lo has visto tú, ¿eh? Yo no he visto ningún video. Güey, yo no tengo ese video. ¿Saben qué no tiene? Lodín. Cachondo, güey. A ver, ahí me lo mandan. Porque él dice, oh, felicidades, Coto. Que no sé qué, te quiero mucho, que no sé qué. Y donde dice así, güey, dice, felicidades, Coto. Y el Odín le puso felicidades. Dice, felicidades, Coto. Y dice, felicidades, Odín. Y le montó, güey, la... Ya sé cuál es. Sí, güey, le montó la voz de que dijera Odín en vez de Coto, güey. Coto es fresa o es naco. ¿Qué soy, fresa o naco? Ay, pues les diré. Yo creo que ya, 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 ya se refinó. ¿Qué soy, fresa o naco? No, no, no. Nacito. ¿Por qué no soy yo tan feo, naco? Es el naco de los pinos, ándale. Pero no, no lo he visto. Pero no, no pasa nada. Sí, sí, respeto con la franzuaya, tiene su baby. Es indio de los pinos. Sí, pero... Ah, ¿vas a querer pastel? ¿Me llena o no? No sé. Aparte de que mis hijas ahorita no están. Entonces, pues, sí las extraño. Salieron, salieron fuera. Tenemos, ah... Hoy, mañana, y ya en el domingo, ¿no? El domingo en la tarde. Hasta la tarde. Es una cabeza de dragón para mi cumpleaños de las doradas, ¿no? ¿A quién de Coto les gusta la canción de Oye Mujer? Ah, luego la ponía. De principio. Ya vean, la naca, la naca. Ahí está, ahí, para que vean. Nada, el puro relajo, el puro cotorrejo. Ajá. Pues sí gastarán grandes, ¿sí? 19 y 18 voy a cumplir otro. O sea, que no me falta tu melancia. No sé, no lo sé. Ya creo que ya... Como que ya no me dio tantas ganas, güey. Pero sí, yo sí quisiera hacer eso. La verdad que sí. ¿De qué? Para que vendieras playeras. Sí, o sea, sí, pues, pero... Pero ahorita no, pues. Ajá, más adelante. Lo que pasa es que les digo, les he explicado que todo ha pasado bien rápido. Ajá. Pues de aquí, luego, luego hice aquí, ¿no te acuerdas? Cuando vino el ded. Ajá. Hice acá, güey. Estuve todos sus días acá, güey. Mi esposa tumba la barda de allá, güey. Sí, es cierto. Después me compro el VR y se me chinga la garganta, güey. Después, güey, estoy recuperando la garganta al 90%, güey. Y mole la bola, güey, atrás, güey. Yo ahorita ya me voy recuperando de la bola de atrás, güey. Coto en Gucci, güey. O sea, y luego lo del tome, las campañas, güey. Es un chingo de cosas, banda. Son 120 dólares al mes, güey, ¿no? Unos Gucci. ¿Qué? Ah, no le gustan. Unos Gucci, guapo. Pura talla 90. Tú si quieres unos, ¿verdad qué? ¿Verdad que quieres unos zapatos Gucci? ¿Qué no? No, ya no. Yo sí me compraría todo mi closet de coto, güey. Todo completo, la gorra y las toallas. Sí, o sea, sí, güey, sí lo voy a hacer. Pero aguanten, aguanten, güey. Day, do you even have merch? No, not yet. I can make jer... De hecho, en el Stirl Element se puede. Pero a ver si lo puedo hacer con el capó. Voy a platicar con él para ver cómo es ese ceboll. Sí, sí, de verdad, es pura play de azul, ¿verdad? Tienes... No, pero tienes ya combinadas. Antes sí tenías como mucha azul. Pura azul, azul, azul. Tenías dos, nada más. No. Ahorita tengo una de la de los... La de los... Wet Bandis que me regalaron. No, y... La única azul que tengo, no tengo otra azul. Una jicama del coto. Saca los guantes de bote. Ah, los tengo. ¿Qué con el test? Ella me ha visto pelear. ¿Tú estabas ahí cuando me peleé con los dos borrachos? ¿Tú me viste pelear? ¿Viste cómo me lo saqueteaba tú? Ah, la verdad. El borrachito le dio una regatiza. Y luego el otro grandotote. Nah, ya no me aguantó el guato. Unos PSP. Sí, eso sí, ya. Pero yo sería por... Cambiarlo como por callitos, güey. Como un millón de callitos. Un pinche PSP. Vale más de 100 dólares, güey. También, no jodas, güey. Aguas con bruxeles. Así es, banda. Bueno, banda, nos vamos. Despídete, Julia. Gracias a todos los que se conectaron y estuvieron aquí. Espero que hayan pasado un rato agradable y pues nos vemos el domingo. Recuerden que tenemos una cita el domingo a las... Apenas tengo 300 mil típicos a las mañanas. A las 8 o por ahí. Yo creo que esta vez sí va a ser más temprano porque no quiero andar a las carreras. Sí. Así que cuídense, pórtense bien. Que Dios les bendiga y pues que pasen una linda noche. ¡Eh! ¿Qué, dime? Diles adiós, papi. Ay. ¿Qué dice? ¿A dónde? ¿A dónde no veo? La de Rocco. Adiós, Gilda. Cuídate. ¿Qué? No, ya lo vi. Que eres bien mala onda, dice. No. Sí, dice eso. Ah, que eres... Te ves bien buena. Este, gracias a los que estuvieron con la Main League. Gracias al Mandos. El Mandos iba con todo, güey, ¿eh? Me gusta la iniciativa del Mandos, güey. Me avienta... Me gusta que es bien aventado, un morrón. La neta, güey. Este, cuidado, güey. Cuidado. Este, gracias por apoyar. Les digo que si no lleves... O sea, yo agarré y abrí. Llegué a las 5K, güey. Abrí el... Me metí al Discord, güey. Y prendí el Twitch y vi que estaba el Mandos, güey. Ya tenía los camarones. Y iba a empezar a cocinar, güey. El güey iba a empezar. Digo, Mandos, espérate, güey. Y digo, métete al Discord. Y anda al Discord. Y dije, güey, espérate. Y... Y este... Hola, la Lady en Pink. ¿Qué dice? ¿A dónde está? No sé. A ver, espérame. Déjame ver, porque no... Como tengo varios, no salen los de... No salen los de ahí. Me salen los de arriba nada más. A los que casi no tiene raza, sale hasta abajo. ¿Qué va a hacer? ¿Va a cocinar o qué? ¿La Lady? No sé. Ahí está. Aquí está. Vamos a darle rate a la Lady en Pink. ¿Cómo va a cocinar? A ver. A ver qué va a cocinar Lady. A ver. Copiar. Ahí está. Y ahí está, banda. Gracias a la Lady también que llegó. Se le andaba apretando la cámara, pero por fin la pudo arreglar. Ya entró tarde, güey. Pero la idea es esa, ¿va? La idea es que... Hacer eventos así, güey. Me gustó mucho la dinámica, güey. Ven aquí con mi esposa, obviamente la... Porque para mí es más fácil cocinar y así, güey. Banda, cuídense. Nos vemos al rato, como en una hora más o menos. Me saluda mi carnala, güey. Y cuídense, banda. Nos vemos después. Gracias a todos. Adiós. There's 30 people to raid. 83 people to raid. Cuídense, banda. Adiós, adiós. There's 30 people to raid.